Buenos días a todos los que nos acompañan en esta sesión. Vamos a dejar en este momento inaugurada la mesa de trabajo del Seminario de Investigaciones 3, desarrollado en plataformas digitales durante este otoño 2020. Este Seminario de Investigación 3 tiene por objetivos fundamentales desarrollar habilidades proyectivas, críticas, de escritura, de expresión oral en los estudiantes. Es una asignatura de perfil profesional que contribuye a la integración y a la síntesis de conocimientos en alumnos que ya se encuentran en los años finales de su licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Se orienta a proyectos de investigación, de gestión y de difusión. Por esa razón, las mesas que presentaremos en el día de hoy se han organizado justamente en estas categorías de proyectos que desarrollan los estudiantes. La primera mesa de trabajo es de proyectos de investigación. La integran tres estudiantes que han elaborado sus proyectos con vistas a futuros estudios superiores de posgrado. Voy a mencionar sus nombres en el orden en que presentarán sus textos. Tendrán 15 minutos para presentar sus proyectos y después vendrán los comentarios de especialistas, de profesionales especialistas en los campos que ellos estudian, que pues aportarán sus ideas, sugerencias y sus consideraciones acerca del trabajo realizado durante 10 minutos. Finalmente, el alumno volverá para darnos sus valoraciones finales. Por supuesto, seguro expresar su agradecimiento a los maestros que le han hecho estas oportunas sugerencias para el mejoramiento de sus proyectos. Y esta mesa va a estar integrada por tres estudiantes. El primero de ellos es Diego Bernardo Camacho García Formentí, que presentará su trabajo, la escultura arquitectónica en los portales del Yucatán Central. El Estatuto de la Imagen, Maya, entre presentificación, representación y significación. Y el trabajo será comentado por la doctora María Isabel Álvarez y Casa Longoria, profesora de la UNAM y también de la Universidad Iberoamericana. Continuará Nadia Seatiel González Pacheco con su trabajo Relaciones de Poder en la Danza del Macho Mula durante el Carnaval de Xochitlahuaca en Guerrero. Y será comentado este trabajo, este proyecto, por la maestra Andrea Noriega Martínez del Campo, profesora de la Universidad Iberoamericana, y por el licenciado Bernardo Cecilio López Antonio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Finalmente, para esta primera mesa, se presentará Paulina Fenareta Castañeda Ortiz, con el título Rebozo Novo Hispanos, con paisajes bordados, vestigios de mujeres y dinámicas sociales. Sus comentarios los harán la maestra Mayela Flores, profesora de la Universidad Iberoamericana, y la maestra Andrea Noriega Martínez del Campo, también de la Universidad Iberoamericana. Voy entonces a dar la palabra de inmediato a los estudiantes que comenzarán sus presentaciones, que estarán inmediatamente continuadas por los comentarios de los especialistas, a quienes deseo agradecer profundamente, en nombre de los propios alumnos, en el mío personal como profesora de esta asignatura del Departamento de Arte y de la Universidad, el haber aceptado estar hoy con nosotros en estas mesas, y sabemos que sus aportes van a ser fundamentales para el mejoramiento de estos trabajos que se encuentran en proceso. Muchísimas gracias a todos por su compañía en el día de hoy, y sin más, doy la palabra entonces a Diego Bernardo Camacho García Formenti. Adelante. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Este es un proyecto de investigación para aplicar a la maestría en Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas en la UNAM, del cual estos son los lineamientos a seguir, que además voy a utilizar para guiar la estructura de esta presentación. Para empezar, el objeto de estudio es la escultura arquitectónica en los portales del Yucatán Central. Se va a indagar en el Estatuto de la Imagen de la Escultura Arquitectónica en Néstor. Entendiendo el Yucatán Central como el conjunto de las regiones de Río Bec, Chenes y Puc, para este trabajo se van a considerar las siguientes ciudades. Estas se van a utilizar para hacer una clasificación y pensar su Estatuto de la Imagen a partir de las categorías de presentificación, representación y significación. El Estatuto de la Imagen se entiende como un ordenamiento que la mirada le da a la imagen según su forma, función y contexto. En el caso de las categorías, presentificación se refiere a una imagen que funge como portadora de una presencia. Se pueden aplicar las ideas de hacerse imagen de, o la imagen como embajadora de algo o alguien. La representación, cercana a la imagen icónica, alude en vez de presentar. Por último, la significación, a pesar de una estrecha relación con la representación, se utiliza para recalcar la presencia de escritura. El caso de la presentificación, una presencia en la imagen, se puede asociar con la noción de la arquitectura animada de Rubenstein, en la cual se imbuye de una energía a los monumentos, lo cual les da vida. Para esto, se van a usar como ejemplos el Cotspot de Cabá, que de hecho es el ejemplo que usa Rubenstein en su trabajo, y el pasillo teratomorfo de Santa Rosa de Schampak. Esta noción de arquitectura animada en las portadas teratomorfas permite que se entiendan como presentificación. El caso de la representación, esta tentativamente se va a entender a partir tanto del contexto de tránsito como del tipo de portales del cual estamos hablando. En este caso, se ha pensado en los elementos arquitectónicos que en sí son también escultóricos, como las columnas escultóricas de Santa Rosa de Schampak. Por otro lado, se encuentran las portadas que no permiten una entrada física, como los templetes falsos o la portada miniatura, también de Santa Rosa de Schampak. En estos casos, se piensa la imagen como representación, y no una que esté animada o imbuida de la energía como en los casos anteriores. El caso de la significación se va a tratar a partir de Xcalumquín, Sabana, Piletas y Huacil. En estas ciudades se encuentran ejemplos importantes de portales donde destaca el uso de la escritura. Por último, vamos a pensar las categorías en una interacción. Se pueden encontrar entretejidas sin una clara tendencia hacia una en particular. En este caso, propongo la portada teratomorfa pantalla de Santa Rosa de Schampak, que alude a la escritura del glifo Chan en referencia a lo celeste, y el anillo de juego de pelota de Oshkintok, que presenta la escritura jeroglífica, aunado a la noción de la escucha como una oreja de piedra, y su papel como espacio de tránsito pensando en los portales. Ahora vamos a pasar al estado de la cuestión. Andrews y Gendrop son dos autores prácticamente inevitables en el estudio de estas regiones. Ellos trabajan en el desarrollo de los tres estilos, y ambos hablan de una influencia que va sobre todo de sur a norte. Aunado a esto, en el caso de Andrews destacan sus interpretaciones en torno a los motivos geométricos encontrados tanto en Rübeck como en Puuk. En el caso de Gendrop, hay que destacar también sus análisis iconográficos de las portadas homorfas. Otro autor importante es David F. Potter, que va a ayudar a entender estas tres regiones como un área en conjunto. En su trabajo, habla del Yucatán Central como Rübeck y Chenes, siendo una misma tradición. No obstante, aquí aprovechamos lo que él ya había establecido como Yucatán Central para la inclusión de la región Puuk. En cuanto a la escultura arquitectónica, esta noción se toma de los estudios de Marta Fonserrada, en particular en torno a los mosaicos Puuk. En su trabajo, hace comparaciones con las regiones Rübeck y Chenes para poder desarrollar el concepto de escultura arquitectónica. Otro autor importante es Claude-François Baudet, quien hace análisis iconográficos muy importantes en torno a las portadas teratomorfas, conocidas en otros textos como zoomórfas. También destaca su propuesta de interpretación de estas portadas como espacios de tránsito que pueden ser estáticos o dinámicos. Esto es según el contexto de la acción que se esté realizando, ya sea que se esté entrando, saliendo o en una posición ambigua. Otro trabajo importante es el de Erick Velázquez, en el cual despliega términos arquitectónicos recuperados de textos jeroglíficos mayas. En este caso, se destacan las alusiones a elementos o posiciones corporales dentro de esta terminología arquitectónica. Tal es el caso antes visto de la oreja de piedra en el anillo de juego de pelota, o la palabra pacab, que se utiliza para denominar los dinteles, que tiene una relación con una posición corporal que está viendo hacia abajo. Esto se puede relacionar también con la posición ambigua, estática o dinámica que propone Baudet. Por último, cabe destacar el texto de Rubenstein, que ya había mencionado, en el cual desarrolla la noción de arquitectura animada, en el caso de Cava, para poder hablar de monumentos que adquieren una vida, al ser imbuidos de Q en su materialidad. Que es una energía que los va a animar. Esta autora propone que en la arquitectura animada no está representado algún personaje en particular, sino que es una portadora que presenta esta sustancia. ¿Por qué realizar este estudio? Personalmente por dos investigaciones previas que realicé sobre Santa Rosa Estampac, en particular sobre la Plaza del Palacio. Una pensando esta plaza como escenario ritual, y otra en torno a la construcción de la memoria. La importancia de este trabajo radica en pensar la imagen como presencia en el contexto del arte maya, insertándose en los estudios de cultura visual, que en los últimos años han tenido esta tendencia de pensar la imagen no solo como representación, sino también como presencia. Integrando así la categoría de presentificación. Otro aspecto relevante es seguir con el debate en torno a la relación entre texto e imagen, incorporando la noción de significación a las de representación y presentificación. Por último, esto nos permite pensar la imagen en un entramado de categorías que posibilita pensar diversos estatutos. Ahora vamos a pasar con la delimitación del problema, la cual es, el estatuto de la imagen de la escultura arquitectónica en portales del Yucatán Central se puede entender desde las categorías de presentificación, representación y significación. Su asociación con una de estas se puede establecer a partir de una clasificación basada en el contexto del portal, y la relación de este último con el motivo de escultura arquitectónica. La hipótesis es que la escultura arquitectónica en portales del Yucatán Central presenta diversos elementos como forma, función y contexto de tránsito que pueden determinar su estatuto de la imagen. Este último puede decantarse hacia la presentificación, representación o significación. Sin embargo, estas tres categorías pueden entretejerse sin una tendencia clara hacia una en particular. El objetivo general es encontrar los factores que determinan las posibilidades de uso de las categorías de presentificación, representación y significación como estatuto de la imagen aplicadas a la escultura arquitectónica en portales del Yucatán Central. De este objetivo se despliegan los siguientes objetivos específicos, que son clasificar el uso de la escultura arquitectónica en los portales del Yucatán Central a partir de su forma, función y contexto de tránsito. Otro es entender las implicaciones de la concepción de la escultura arquitectónica como imagen. Y por último, entablar un diálogo entre las categorías utilizadas y el pensamiento maya. Ahora vamos a pasar al marco teórico, y para esto vamos a repasar algunos textos que abordan un poco de teoría de la imagen, sobre todo asociada al contexto de la imagen precolombina. En este caso, comienzo con el texto de Serge Kruszynski, La guerra de las imágenes, en el cual destaca la transición para entender la imagen precolombina como presencia en vez de representación. En este texto contrapone la imagen icónica europea con la imagen idolátrica precolombina, y en el caso particular del arte maya, plantea la posibilidad de que la escritura maya se pueda asimilar al sistema de significado y significante, acercando también al estatuto de la imagen como representación. Otro texto importante, aunque fuera al contexto maya, es el de Milika Remblain, en el cual lleva a cabo un análisis a fondo del concepto de Ixiptla, del náhuatl, que se acerca a la noción de embajador de, siempre con un referente que se usa en torno a la imagen. Aunque no solo refiere al ámbito visual, es muy importante este trabajo en torno a las concepciones de la presencia en la imagen, pensando la imagen no meramente como idolátrica, sino como una embajadora de. Para explorar las posibilidades de la imagen, se consultará el libro Filosofía de la imagen de Ana García Varas, del cual se retomarán los postulados de De Boehm y Valdenfels, que según la editora han trasladado la cuestión del estatuto del qué es, al cómo tiene lugar la creación de sentido en esta. Esto se va a complementar con el texto Vida y muerte de la imagen de Regis de Bray. De este último se recuperará la idea del ordenamiento de la imagen con la mirada, esto para poder pensar su estatuto. Otro texto que voy a tomar en consideración es de María Alba Bovisio, en el cual compara los conceptos andinos de huaca y un ancha, los cuales concibe como presentificación y representación respectivamente. La importancia de pensar en este trabajo llevándolo al contexto maya, es no solo decantarse hacia un estatuto de la imagen que nos hable de una representación o una presentificación, sino pensar las interacciones que se pueden dar entre estas dos categorías. En el caso del texto de Burdick, se va a retomar su recorrido por las teorías de la imagen y la escritura para plantear la interacción entre texto e imagen maya. Propone que no se debe tomar en cuenta esta separación característica de la teoría occidental pensando en conjunto la imagen y la escritura maya. Se va a tomar el recorrido que hace esta autora para pensar la categoría de la significación. Por último, para pensar la noción de los portales y los contextos de tránsito, se van a tomar los textos de Lim Hume y Janis Hamilakis correspondientes a la arqueología de los sentidos. El primero refiere desde esta arqueología de los sentidos a los portales como posibilidades para pasar de una realidad a otra, mediante usos particulares de los sentidos. Y en el caso de Janis Hamilakis, es un repaso por el desarrollo de la arqueología de los sentidos. A partir de esta revisión, la autora rescata la rematerialización de la vista y la experiencia de las imágenes como algo que involucra a todo el cuerpo. Esto se debe tener en cuenta como una parte muy importante para los portales y pensar cómo las categorías se van a utilizar en este proyecto. Para llevar a cabo este trabajo, se va a hacer la clasificación de la escultura arquitectónica a partir de su análisis formal, de función y de contexto de tránsito. Para pensar el último, se implementarán nociones de la arqueología de los sentidos, sobre todo en relación con la concepción de los portales. Para la aplicación de categorías, se compararán interpretaciones particulares para su concepción. Además, se contrastarán con trabajos de análisis epigráficos existentes relativos a concepciones de cuerpo, arquitectura e imagen en el mundo maya. Estas son las referencias consultadas y algunas de las cuales todavía tengo que consultar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en estas mesas tan enriquecedoras, tanto para los estudiantes como para nosotros, los docentes. Bueno, Bernardo, pues me da mucho gusto leer tus trabajos y escucharte. Te conocí en el segundo semestre de la carrera y veo un progreso y una madurez en tu formación como historiador del arte, así que pues te felicito. El trabajo es muy interesante, aunque pues tiene muchísimos desafíos, porque estamos hablando de conceptos muy abstractos en el arte maya, que por fortuna pues hay gente muy sabia y muy experimentada como Erick Velázquez y otros autores que se han metido en el tema de la, de la forma de representar aspectos intangibles como el alma y cosas de ese tipo o entidades anímicas. Y eso es pues realmente un gran reto para los que nos dedicamos a la investigación del arte precolombino. Bueno, voy a hacer dos preguntas y un comentario de tu trabajo para ya entrar en materia. La primera pregunta que te quisiera hacer es si nos puedes detallar un poco a qué te refieres en tu texto cuando dices que en el arte maya la separación entre texto e imagen no es tan clara. Esa sería, digamos, mi primera pregunta. La segunda tiene que ver con aspectos teóricos que son para mí difíciles de diferenciar ya en el aspecto práctico de nuestra aproximación a las imágenes, sobre todo en términos de tu objeto de estudio, que tiene que ver un poco y que me parecería, digamos, que en tu proyecto, en tu texto, habría que detallar un poco más la distinción entre las tres categorías que pretendes utilizar en tu trabajo de presentificación, representación y significación. Sobre todo, no me acaba de convencer del todo la palabra para español de presentificación. Creo que hay que, bueno, me gustaría que tú llegaras incluso a una nueva propuesta que en español sea más asequible, pero si no, bueno, por lo menos que en tu proyecto quede un poco más claro esta diferencia, ¿no? Y la tercera, que me parece el reto más grande de tu investigación, no queda para mí muy claro, entiendo que es parte de tus objetivos intentar, digamos, distinguir estas tres categorías en las portadas arquitectónicas de Yucatán Central porque como de alguna manera esbozas y pienso yo que no necesariamente, por ejemplo, la significación tiene que ver con solo aquellos casos que tengan texto porque una imagen ya tiene en sí misma una significación. Entonces, creo que puedes entrar en terrenos un poco resbalosos. Me gusta más la idea de la interacción de estas tres categorías porque creo que en ese sentido el arte maya, como otras expresiones de otras culturas, tiene estos tres categorías integradas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo piensas abordar, digamos, esta distinción de estas tres categorías? Si lo piensas hacer a través de la distinción entre su forma, función y contexto de tránsito o qué camino piensas seguir para justamente llegar a tu objetivo. Porque quizás en los ejemplos que pones, encuentro difícil que uno digas, esta es presentificación, esto es representación y esto es significación porque quizás las tres categorías en general van a interactuar, ¿no? En cuanto a que son espacios públicos que seguramente tienen diversas dimensiones. Entonces, me gustaría solamente que nos trataras de detallar un poco si piensas que la metodología que vas a utilizar ayudará a distinguir estas tres categorías o finalmente podrás explicar si quedarán más bien en una interacción. Esas serían mis preguntas, Bernardo, para tu trabajo y tu proyecto. Ok, primero que nada, pues muchas gracias Marisa por estar aquí y comentar el texto y la presentación. Bueno, en cuanto a las preguntas, bueno, para empezar estoy totalmente de acuerdo en que las tres categorías se encuentran en una interacción, lo cual se puede encontrar en muchos casos. Sin embargo, lo que planteo es que va a haber determinados casos en los cuales va a haber una tendencia hacia alguna de las tres y otros en los cuales esta tendencia realmente no va a ser tan fuerte. Sin embargo, sí las encuentro en una constante interacción. Entonces, es más bien un poco la tendencia hacia cuál de estas categorías se va a presentar en la imagen. Sobre el camino a seguir, sí, sobre todo es pensando en el contexto de tránsito, forma y función. Que, pues como dices, todos estos edificios son públicos. No obstante, también como tú mencionas en la parte que hablas de las diferentes dimensiones, los contextos de tránsito, pues van a tener diversas también formas de realizarse. Por ejemplo, aunque algunos sean, aunque la mayoría sean públicos, algunos van a ser fachadas de, la fachada de un edificio, mientras que, por ejemplo, las columnas escultóricas podrían ser no la fachada, sino ya estar dentro de la estructura. Entonces, este tipo de contextos de tránsito también son los que deberían de dar un poco claves para pensar esto. Por ejemplo, los que mencionan los templetes falsos o la portada de miniatura, también que no hay como tal una, no se permite como tal un acceso. De hecho, pues los templetes falsos están normalmente sobre estas torres con las escaleras impracticables. Entonces, es también un poco pensar estas, estas cuestiones en torno al contexto y también un poco la parte formal de lo que se está, ya sea, pues vamos a decir, representando, presentando en cada una de las distintas portadas. Entonces, son un poco estos aspectos los cuales van a ayudar, bueno, los cuales yo pretendo que ayuden a distinguir si hay alguna, si se decanta, si alguna de estas categorías en particular. Aunque estoy, pues, totalmente de acuerdo que siempre va a haber una interacción. Sobre todo, como tú dices, puede llegar a ser problemático esta parte entre la significación y la representación. Estas las separo sobre todo justo para denotar la presencia de escritura, que pues como vimos en los casos de Joacil, Sabana Piletas y Xcalumquín, pues hay portales en los cuales es realmente la escritura la que va a destacar. Y un poco sobre lo que me preguntabas en cuanto a la separación que no es tan clara en el arte maya entre texto e imagen, aunque pues sí es evidente cuál está, bueno, que se puede hacer esta separación. Por ejemplo, en el texto de Burdick, que hace un repaso de las teorías de la imagen y la escritura, incluso se remonta a, este, Kubler, habla de cómo, aunque sí existe esta separación, son como aspectos complementarios y las dos forman parte de un mismo conjunto. Y como tal, no es una separación completa entre el texto y la imagen, sino que están interactuando como parte de una misma, de un mismo conjunto, como dije. Entonces, este, y incluso Burdick habla también de que se pueden ver como dentro de un mismo, mismo dominio. Entonces, por eso digo que, y un poco también citando a Burdick, que no se puede hablar de una separación tan tajante como la teoría occidental, según el repaso que hace esta autora, suele hacerlo. Entonces, por eso es que digo esta parte de la separación entre texto e imagen. Y, bueno, lo demás, pues creo que ya lo abordé un poco al principio de la respuesta, pero sí estoy de acuerdo que también, que sí puede ser problemático esta parte entre la significación y la representación, y que sí hay todavía que hacer bastante trabajo para tener una definición bien y concreta de estas categorías. Entonces, no sé si queda alguna otra duda o algún comentario. Si no, pues, te agradezco muchísimo, Marisa, por comentarios y también por haber leído el texto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Nadia González y el día de hoy les voy a presentar mi siguiente protocolo de investigación. Bueno, este se intitula Relaciones de Poder en la Danza del Macho Mula durante el Carnaval de Xochitlahuaca en Guerrero. Realicé este protocolo con base en el formato para aspirar a la maestría en Antropología en la Universidad de Guadalajara. Y esta se compone de los siguientes aspectos. Portada, índice, área de especialización, justificación del tema, planteamiento del problema, objetivos generales específicos, breve marco teórico conceptual, metodología tentativa, delimitación espacial y temporal del estudio, y las referencias bibliográficas. La introducción que realicé para exponer esta investigación es la siguiente. La danza del Macho Mula forma parte del patrimonio inmaterial del Estado de Guerrero. En la actualidad se reproduce en distintas festividades, como en despidas de solteros, día de muertos o en la más popular, el Carnaval. Es importante mencionar que las características de esta danza varían dependiendo del lugar en el que se reproduzca. Acerca de su posible origen, no existe un punto de acuerdo. Según Román Hernández, la danza surge dentro de las haciendas de ganado que pertenecían al Ewa Islam hacia finales del siglo XIX, en un contexto en el que los amusgos servían como fuerza laboral de aquellas unidades productivas. No obstante, Quetzalcíl Flores y Talía Dentón advierten que, ahora cita, la danza del Macho Mula, junto con otras más, como la de la tortuga, se practicaron por mucho tiempo de manera clandestina durante el periodo colonial, como una expresión colectiva de resistencia por parte de indígenas y contingentes africanos ante los distintos poderes a los que lo sometieron los colonizadores. Cierro cita. Hasta el momento, se han identificado pocos estudios en torno al tema. Uno de los más recientes fue elaborado por Lucero Vázquez y colaboradores. A partir de la historia de los habitantes del municipio de Asoyo, en él se enuncia que esta danza tiene antecedentes culturales de los aprodescendientes, de tal suerte que en su coreografía se trata de ridiculizar tanto los dueños como los administradores de las haciendas, al tiempo de remunerar la actividad en la que el correo se enviaba de la Costa Chica al estado de Puedo. Según Vázquez y colaboradores, se compone de los siguientes personajes. El Macho Mula, que es el animal, el montador, quien somete el arriero a chicotazos y el arriero, quien guía el Macho Mula. Para efectos de la presente investigación, pretendo analizar esta danza en el municipio de Xochitlahuaca durante la festividad del carnaval, celebración en la cual tuve una observación participante y en la que presencié un juego de género y poder en los participantes. Aporguiada en la propuesta de Mijail Bachtin y para efectos de la presente, definiré el carnaval de Xochitlahuaca a partir de las siguientes características. En este tiempo festivo, hay un contacto libre y cercano entre los participantes en el que se evidencia una disolución de jerarquías y estratos sociales que dan paso a una convivencia que no sabe de prejuicios y específicamente se manifiesta con el género cómic. Por otra parte, la excentricidad es el comportamiento primordial y que permite que los aspectos subliminales de la naturaleza humana se manifiesten y se expresen de distintas formas, como en el uso de cierta vestimenta y o con ciertas actitudes. No obstante, es importante mencionar que para la organización y ejecución de esta festividad participan las autoridades civiles y políticas que comparten el poder con la población. A diferencia de la descripción realizada en el municipio de Asoyú, en Xochitlahuaca identifique la intervención de dos personajes más que también son protagonistas en la danza del macho mula, el cashqui que es una figura travesti de mujer y dos figuras racializadas que también guían al montador y a veces cuidan al cashqui. Como personajes secundarios están los toritos de petate quienes simulan al ganado, los músicos quienes amenicen la danza con banda de chile frito, el género de chilenas y algunos danzones. También se contemplan los cueteros y los repartidores de bebida. De igual forma, como la danza se realiza como un hecho colectivo y social dentro del carnaval y a su vez demanda una participación activa por parte de los espectadores, podría considerarse como una performatividad como el de denuncia Patriz Pabista. Para este autor el concepto de performatividad cabe en todo aquello que una cultura puede producir como exteriorización. A partir de estas características identificadas en la danza del macho mula, para efectos de la presente investigación, propongo concebirla como una fuente histórica que está en permanente en cambio y que contiene diversos significados para el sentir, pensar y actuar de estos grupos humanos que la reproducen. Por lo tanto, su estudio formaría parte de las temáticas de interés de la antropología. Asimismo, la danza, al tratarse de una narración que alude a ciertos tipos de poderes y roles de género, los estudios de género resultan indispensables para desmontar críticamente el origen de estas relaciones, así como la reproducción de ciertas expresiones y comportamientos de la danza como el travestismo que sirven para configurar una dialéctica entre sometimiento y resistencia. Bueno, mi justificación del tema es la siguiente. Yo parto de una experiencia personal en la que tuve oportunidad de asistir al carnaval por invitación de uno de los pobladores de este lugar y estuve ahí del 2 al 4 de febrero del 2018 y una de las danzas que más me llamó la atención fue la del macho mola y justo cuando empecé a iniciar una investigación sobre ella me di cuenta de tres problemáticas. La primera es que los repositorios que podrían contener información importante en relación al tema de la danza no han tenido un proceso documental. Asimismo, la danza al presentar variaciones en las distintas regiones de Guerrero pues dificulta su estudio y finalmente la población que preserva esta danza lo hace a partir de la traición oral y la música. En consecuencia, con la presente investigación a partir de los informes de los pobladores de Xochitlahuaca pretendo analizar la danza del macho mola en este municipio y tiempo específico a partir de una perspectiva de colonial que contemple una intersección entre las categorías raza, género y poder que tomen como eje a la antropología cultural y los estudios de género que a su vez me permitirán desmontar críticamente la expresión contemporánea de esta danza. ¿Cómo es esta expresión? Con el exceso de danza y de bebida que hasta cierto punto se llega a concretar como un espectáculo al que se suman ciertos pobladores de otros municipios e incluso personas que han tenido que emigrar a otros estados o a Estados Unidos y que también inciden en la continua relaboración de esta danza por ejemplo al tener nuevas vestimentas o collares no sé minifaldas y coronas. Bueno mi planteamiento del problema es el siguiente la colonialidad del poder además de introducir una clasificación social y universal en términos de raza genera un espacio conceptual para comprender relaciones de dominación explotación y conflicto entre actores sociales que se disputan el control de los cuatro ámbitos básicos de la existencia humana sexo trabajo autoridad colectiva y subjetividad este sistema eurocéntico parte de una comprensión patriarcal y heterosexual que según María Lugones también releva la manera en que las mujeres colonizadas no blancas fueron subordenadas y desprovistas de poder la situación antes descrita es una constante en la historia de nuestro país y en consecuencia Xochitlahuaca no estuvo exento de este fenómeno en este lugar desde mediados del siglo XVI ocurrió una mezcla entre naturales nahuas y musgos con esclavos es sorprendente como en la actualidad se puede observar que se siguen reproduciendo algunas relaciones y elementos que corresponden a una aceptación de esta imposición sistémica pero también se evidencian formas de resistencia a su totalidad una manifestación que conviene en ambos elementos es la heranza del macho mula a partir de esta evidencia es como en esta investigación busco responder a las siguientes interrogantes ¿qué significado tiene la reproducción de la danza del macho mula en el carnaval para el imaginario colectivo de los habitantes de Xochitlahuaca? ¿qué relaciones raciales de género y poder se reproducen en la danza del macho mula? ¿qué elementos simbólicos se evidencian en la danza a partir de la convivencia de los indígenas con los contingentes de origen africano? y a partir de la configuración paródica y dancística que realizan los personajes ¿qué características adopta la danza como práctica actual? mi objetivo general es el siguiente exponer las relaciones de raza y género y poder que se reproducen en la actualidad en la danza del macho mula durante el carnaval de Xochitlahuaca en Guerrero como específico tengo destacar la relevancia simbólica de esta danza para la convivencia colectiva de los pobladores de Xochitlahuaca describir el papel y los tiempos de cada uno de los personajes que conforman la danza analizar el papel de cada uno de los personajes que participan en la danza a partir de las categorías de raza género y poder asimismo identificar los elementos simbólicos que se retoman en la danza a partir de la convivencia de los indígenas con los contingentes de origen africano y finalmente sugerir a partir del acto paródico que realizan los personajes en la danza un estudio como forma de teatralidad en la actualidad mi marco teórico se compone de las siguientes categorías raza a partir de Aníbal Quijano quien la entiende como un instrumento de dominación que surge con el comienzo de la formación de América y que en las entidades siguientes se impuso sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa asimismo la categoría de género a partir de la teórica oyerón que oye que la entiende como una categoría occidental con fines de jerarquización y que se expresa en hombre y mujer asimismo el poder desde la teoría de la colonia del poder no obstante para estudiar los distintos poderes que se encuentran presentes en el municipio de Xochitlahuaca durante el carnaval retomaré a Eric R. Wall en su libro Figurar el poder ideologías de dominación y crisis donde identifica cuatro maneras en que el poder se ejerce en las relaciones humanas y bueno los conceptos que me permitirán esclarecer más la perspectiva que se desarrollará la investigación son Kashki que es un concepto nativo oenic que en lengua musga alude a una persona alegre relajista abromista y extrovertida sin pena para interactuar al público y este lo utilizaré para identificar a la figura travestida asimismo símbolos a partir de Clifford Gertz que la entiende como un sistema de concepción heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales las personas comunican perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida travestismo también a partir de Judith Butler que dice bien puede utilizarse tanto al servicio de la desnaturalización como de la reidelización de las normas heterosexuales y finalmente parodia a partir del teórico Isaac Pasi que según la finalidad que tenga el autor puede derivar hacia la sátira la deformación caricaturesca y grotesca o tener un fin meramente humorístico o lúdico bueno la metodología que utilicé para la realización de este protocolo fue una revisión de fuentes primarias como libros tesis videos y fotografías así como la recopilación de datos a partir de un diálogo informal con algunos habitantes del municipio de Xochisplahuac no obstante para llevar a cabo esta investigación pretende utilizar el método cualitativo a través de la entrevista para obtener datos de la tradición oral y la historia de vida de los habitantes bueno la delimitación espacial y temporal del estudio como lo he mencionado a lo largo de la investigación se ubica en Xochisla Huaca que pertenece a la región de la costa chica al sureste del estado de Guerrero y en él habita una población conformada por amusgos mixtecos y nahuas pastores mestizos y afrodescendientes quienes basan su economía en la agricultura la ganadería el comercio y la migración y finalmente la danza del macho mula se realiza durante el tiempo festivo del carnaval tomando como referencia el calendario litúrgico de la religión católica el cual indica su ejecución será el primer día de la cuaresma finalmente estas son algunas de las fuentes principales que utilicé para la elaboración de este protocolo no obstante tengo muchísimas más y es todo gracias muy bien pues voy a tomar la palabra para comentar el trabajo de Nadia Nadia te felicito mucho yo conozco tu interés en este tema desde hace varios meses si no un año y realmente a partir de todas las lecturas que hemos hecho desde entonces hasta ahora veo un avance importantísimo el modo en el que integras el marco teórico conceptual todos los conceptos del marco teórico entre sí con las teorías que quieres emplear me parece que cada vez está más se da de manera más orgánica te felicito mucho por eso creo que cada vez vas aterrizando de manera más clara el interés que tienes y a partir de los diferentes teóricos que mencionas y de los diferentes conceptos le vas dando forma a ello me da gusto que el protocolo sea para aplicar a una maestría de antropología que recuerdo que en algún momento estabas dudosa de si querías realmente ir por ese camino o no pero creo que es una elección importante creo que es una buena elección para acercarte a este estudio sobre todo por la interacción que vas a tener que entablar con la gente y por la falta de fuentes documentales entonces creo que es una elección muy pertinente quisiera hacerte algunos comentarios y algunas preguntas este es un comentario al inicio de tu texto mencionas que la danza del macho mula es una convivencia que no sabe de prejuicios y que específicamente se manifiesta con el género cómico yo te invito a pensar críticamente si realmente es una convivencia que no sabe de prejuicios porque finalmente lo que está ocurriendo como tú lo mencionas a lo largo del protocolo es que en la danza se está haciendo esta reproducción paródica si es paródica pero reproducción de diferentes normas de colonialidad de género de racialidad que sería interesante estudiar hasta qué punto siguen permeando pues el inconsciente colectivo de la comunidad ahora tengo una pregunta para ti me llamó la atención el hecho de que incluyeras en tu bibliografía a Oyeronke Oyewumi precisamente por el lugar desde el que ella se está enunciando África quisiera preguntarte o pedirte si pudieras por favor pues profundizar un poquito en por qué la elección de su teoría entiendo que ella busca hablar del modo en que la africanidad se concibe en occidente pero quisiera saber por qué la elegiste a ella y por qué la definición que ella da de género con relación a la colonialidad es pertinente para tu estudio descartando otras definiciones de género que pueden haber sido dadas por diferentes teóricos latinoamericanos quisiera preguntarte también acerca de las entrevistas que vas a hacer con los pobladores de Xochisla Huaca cómo será el formato de las entrevistas si será no sé un documento que tú vas a circular una encuesta en la que responderán de manera abierta pero concisa o si establecerás un tipo de comunicación un poco más abierto más fluido más cercano porque yo pienso que siempre teniendo unas preguntas guía pero la segunda opción puede arrojarte muchos datos que quizá una entrevista cerrada podría obviar entonces yo te invito a que te metas en la comunidad que es algo que tienes que hacer desde la antropología pero realmente a buscar una conversación no tan rígida tomarte un café con la gente y plantear todas estas preguntas que tú has estado pensando para poder encontrar todas esas sutilezas que pueden salir en una conversación más informal por último me parece muy importante el hecho de que hayas tomado la decisión de incluir la colonialidad del poder en tu marco teórico porque si bien estamos presenciando una reproducción de dinámicas de género muy importante todo esto viene como tú dices de dinámicas coloniales siglos atrás entonces creo que es importante que no separes los estudios de género de los estudios de coloniales y que puedas entonces aplicar una perspectiva interseccional que una todas estas diferentes categorías que atraviesan y que conforman estos imaginarios que se reproducen en la danza te felicito mucho Nadia y me da mucho gusto haber leído tu texto en este punto de avance y poder comentarlo en esta ocasión bueno Andrea yo te agradezco por tu tiempo y por toda esta investigación que tú has sido parte del proceso y que la verdad te agradezco muchísimo porque tú el tiempo cuando yo tenía alguna duda tú estabas siempre ahí y esto me ha ayudado muchísimo porque de verdad a veces no sabía cómo construir el tema o el trabajo y entonces ahora veo que resultados y me pone la verdad muy feliz que yo sé que tengo que ir seguir trabajándolo pero creo que es muy bueno y bueno respondiendo a tu pregunta la primera es que bueno cuando yo mencioné que no sabe de prejuicios en el texto yo pienso más bien que o sea justo sin pensar en categorías lo pienso más como que estas personas están interactuando y solo o sea solo se divierten tal vez yo como he leído de teoría o de categorías puede decir no ustedes están haciendo esto y tal cosa pero ellos cuando te lo platican pues para ellos es diversión o sea no ven estas cosas que yo estoy viendo y que justo tendría que tomarlas como con pinzas y aclarar como en el texto ya así de me refiero a tal cosa pero ellos tal cosa o sea también incluir como la voz de ellos ahora bien la segunda pregunta que dijiste que por qué elegí a esta teórica pues bueno empecé a leer muchísimos conceptos de género y de muchas teóricas feministas pero creo que bueno esta es la que consideré más adecuada justo porque dice que el género es una construcción occidental y bueno más bien la elegí por ello porque la mayoría dicen o sea parten como que el género ya es algo que o sea se refiere a todas las mujeres y no es cierto esta teórica dice cuando dicen los teóricos colonizadores este género se refieren a mujer blanca y yo no me había dado cuenta de ello entonces ella dice no o sea mujer pues que es mujer no o sea para empezar esta teórica se empieza a preguntar como que entendemos por mujer y entonces pues me di cuenta que por ejemplo ella toma justo su experiencia y ella pertenece me parece a una sociedad yoruba en donde ahí el principio básico organizativo no es el género ni siquiera existe el género como palabra sino que las personas se definen como por la edad entonces ahí no existe hombre ni mujer y o sea creo que eso es importante para mi investigación porque yo también como no sé cómo es el origen de esta población o sea 100% no tengo documentos no puedo decir si aquí ya había un género o así se organizaban de tal forma entonces por eso siento que esta teórica es muy importante y claro voy a seguir trabajando en ello para saber pues sí cómo podría aplicarlo ya un poco más y bueno en cuanto a las entrevistas claro que voy a seguir un protocolo de hecho cuando he tenido la oportunidad de hablar con estas personas algunas han sido de manera personal y ha sido más bien una plática muy amena o sea no digo a ver qué piensas de tal cosa porque las personas así no se abren en este tipo de investigación tienes que escucharlas a veces uno viene a imponer este sus categorías sus prejuicios y a veces o sea tú tienes en la mente algo y para ello significa algo totalmente diferente y creo que bueno la perspectiva con la que realicé esta investigación pues sí más bien me importa más darle voz a ellos y a partir de esto hacer como construir esta investigación no venir yo a imponer mis categorías y decir es esto y ya por eso estoy abierto este justo a este diálogo y finalmente es que no recuerdo cuál era la última pero no recuerdo cuál era la última pregunta que me no creo que no era la pregunta la tercera era un comentario sobre la pertinencia de integrar los estudios de coloniales con los estudios de género ok bueno sí justo pues sí como hablo en el texto por escrito creo que es una urgente necesidad de combinar este conocimiento académico pero también este conocimiento tradicional y no por tradicional digo menos o vale menos no sino que estas personas pueden hablar y por lo tanto hay que escucharlas entonces creo que desde ahí va este mi investigación y pues bueno yo te agradezco muchísimo todos los comentarios y gracias en verdad hola ¿quieres decir algo más Andrea? gracias doctora no creo que creo que todo quedó quedó resuelto cualquier cosa le envío los comentarios por escrito a Nadia para ya dar la palabra a Bernardo gracias muchas gracias adelante Bernardo por favor buen día agradezco la invitación de Nadia igual y felicitaciones por el proyecto ya tuve la oportunidad de conocer en su inicio cuando ganó empezó esa inquietud a Nadia de querer trabajar a este tema bueno en ese caso pues voy voy a empezar con la parte conceptual la de algunas cuestiones que detecté con la fan de mejorar el trabajo primero tener claridad en cuanto a los conceptos no estás manejando un concepto polémico así de decirlo el concepto de raza hay que tener claridad hay que ser más explícito que entendemos como todo concepto tiene sus alcances pero también tiene sus limitantes hasta dónde me puede servir y en qué me puede servir el concepto de raza pues tenemos que ponerlo a contrastar con otros conceptos a ver en este caso si estás manejando un autor específico hay que ver qué dicen otros autores sobre este concepto para tener pues una definición propia después sigue otro ejercicio contrastarlo con los datos empíricos desde el momento que tú ya realices trabajo de campo ya más formal pues hay que ver si ese concepto realmente responde a la realidad otra cuestión igual con los conceptos nativos o los conceptos enéctricos que tú hablas hay que ver hacia dónde nos pueden apoyar para explicar el fenómeno cuáles son sus alcances sus fenómenos este y otra cuestión también una aclaración aquí sobre la cuestión de la dominación pareciera digo es una percepción que yo veo que cuando hablas de dominación fue algo impuesto a raíz de la llegada de la cultura europea ¿no? de los españoles pero entonces la pregunta es anteriormente a la llegada de los españoles existía la dominación o fue producto propio de la llegada de los españoles ¿no? entonces hay que tener cuidado ¿por qué? porque hay referencias historiográficas donde por ejemplo en el caso de la triple alianza que fue un estado que pues logró dominar a otros grupos y no solamente estamos hablando de cuestiones políticas militares sino también culturales ¿no? entonces hay que tener cuidado en el caso de estos estudios de colonialidad y de colonialidad que a veces no consideran o toman de manera muy acrítica la cuestión histórica entonces hay que tener cuidado en ese sentido de no generalizar sino que hay que ser una crítica antes de porque anteriormente para mí pues hay referencias historiográficas que dan cuenta que aún en el México antiguo pues existía una dominación y no solamente a nivel social ¿no? sino que también en el papel de la mujer ¿no? entonces hay que tener cuidado no da a entender por ejemplo de que este la subordinación de la mujer llegó con los españoles ¿no? entonces se me hace muy simple la idea entonces yo quiero tener mayor cuidado otro punto es también este la hacer una crítica un análisis puntual sobre los estudios que se han hecho en la zona en el caso de esta parte pues son pocos los estudios historiográficos los estudios antropológicos que existen y algunos que existen la información es muy repetida y a veces se toma sin una crítica sin un análisis previo sino que si lo dijo este Pulanito de tal que es el cronista el historiador de la zona pues los investigadores dan por hecho de que esa información es este ¿cómo se llama? es real y que pues no hay que someterlo a crítica porque lo dijo un nativo de la región hay que tener cuidado de esa parte referente a este trabajo de campo y esa es una pregunta ya que este voy a plantear que nadie tienes ya más o menos programado por ejemplo a quienes vas a entrevistar y por qué lo vas a entrevistar ahí o sea si vas a hacer una interacción más dinámica pero también es necesario y armando un instrumento que nos permitan por ejemplo recuperar información más sensual entonces no sé si ya tienes pensado a quienes vas a entrevistar y por qué a ellos y por qué a otras personas no una pregunta que para mí puedes responder por favor bueno muchas gracias por tus comentarios y gracias por darme seguimiento a esta investigación bueno con respecto a las dudas que tenía en torno a mi trabajo claro que sí yo creo que también tengo que pues aclarar ciertos puntos para no generalizar la investigación como dijiste sí tengo que aclarar como a qué me refiero con el uso de ciertas categorías sin embargo en el trabajo no lo puse porque también bueno en este protocolo me exigen cierta cantidad de de páginas entonces no podría no podía salirme de eso y entonces pues claro que para seguirlo elaborando lo tomaré en cuenta ahora bien pues a los informantes me gustaría ir directamente con las personas que participan en en la danza este por ejemplo quién la hace de macho mula quién o sea cuál es el papel de los músicos o sea para saber también la experiencia de estas personas y a partir de ello este entender como qué es lo que ellos están sintiendo y también qué significa este participar en la danza para ellos porque tal vez para mí pues simplemente puede ser un espectáculo pero para ellos puede tener un significado muchísimo más profundo entonces más bien va por ese lado de que pues sí tendría que irme a hacer este diálogo directamente y no por otros medios justo para poder enriquecer más este la investigación muchas gracias nada pues reitero mis solicitaciones el trabajo va bien hay que trabajar más para crear un trabajo de calidad y pues ánimo y estamos para cualquier ok gracias Bernardo por su tiempo y por los comentarios que claramente voy a tomar en cuenta hola perdón entonces ya comienzo bueno voy a compartir mi pantalla creo que ahí ya se ve bueno hola a todas y a todos antes que nada pues sí me gustaría agradecerles a las maestras Andrea Mayela la doctora Yolanda y por supuesto también a todos mis compañeros de curso porque creo que pues entre todos nos estuvimos dando un poco de apoyo moral y también ánimos a pesar de estos tiempos extraños en los que estamos viviendo y pues bueno sin más comienzo mi trabajo se titula Rebozos Novispanos con paisajes bordados vestigios de mujeres y dinámicas sociales en realidad se trata de una propuesta para un proyecto de investigación para el programa de maestría en historia del arte de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno en su página web que es el link que pongo aquí abajo nos dan esta serie de delineamientos que se nos sugieren para presentar las propuestas de proyectos pero bueno por cuestiones de tiempo pues en esta presentación solamente resumiré algunos de ellos con el fin de que quede clara mi propuesta entonces bueno mi objeto de estudio son estos nueve Rebozos que datan de finales del siglo XVIII en la capital novohispana estos Rebozos se encuentran en distintas colecciones de distintos lugares del mundo incluyendo México Inglaterra Canadá y Estados Unidos y lo que los caracteriza y diferencia de otros son sus bordados figurativos que presentan escenas de paisaje en este caso específico se tratan de paisajes urbanos y para ahondar un poquito en esta cuestión me remito a Javier Maderuelo quien entiende paisaje urbano por una interpretación que se realiza sobre una realidad el territorio que viene determinada por la morfología de sus elementos físicos que son objetivos pero en la que intervienen también factores estéticos que se unen a categorías y a factores emocionales que tienen que ver con la formación cultural y bueno en este sentido consideraré a estos paisajes urbanos como construcciones visuales que en el contexto novohispano respondieron a intereses sociales en específico y siguiendo un poquito más con relación a este aspecto visual a pesar de que mi objeto central vayan a ser estos rebozos bordados me es importante mencionar que a lo largo de la investigación seguramente surgirá la necesidad de recurrir a otro tipo de recursos ya sea de archivo bueno si es que las circunstancias lo permiten o recursos visuales como en este caso les presento algunos ejemplos bueno aquí les presento algunos cuadros de castas con los que he logrado pues establecer ciertas conexiones o relaciones respecto a las representaciones que se ven en los bordados en estos dos primeros ejemplos pues se trata sobre todo de la identificación de indumentaria de los personajes y es por eso que son importantes pues estas relaciones porque a partir de ellas es como quizás lograré identificar los personajes que se ven bordados en los rebozos pero no solamente a partir de la indumentaria es la cuestión que me llama la atención sino también la similitud que llega a haber entre distintos espacios ¿no? por ejemplo en este otro ejemplo que aquí les puse pues este espacio que se ve en este cuadro de castas pues es muy similar a muchos de los espacios que se ven en muchos de los rebozos llenos de vegetación llenos de puentes y que se parece muchísimo a este otro ejemplo que les traigo que en este caso se trata de un biombo y también aquí les muestro como un ejemplo de otro de estos espacios que se parece a muchos de los que están presentes en diversos de los rebozos también con puentes y vegetación y con diversos personajes también pude bueno estoy empezando como a hacer este tipo de relaciones entre otro tipo de imágenes y los rebozos como por ejemplo que tengan que ver con los objetos representados como serían los carruajes y este otro ejemplo en realidad se trata de un descubrimiento bastante reciente este biombo y aquí yo intenté pues ejemplificarles la escena que más me llamó la atención porque encontré que se parece mucho o que hay mucha similitud respecto a otra que se ve bordada en un rebozo ¿no? y bueno siguiendo adelante ¿cuál sería la importancia o la relevancia de hacer esta investigación? pues bueno yo la estoy pensando desde tres puntos por un lado creo que estudiar estos rebozos contribuiría a repensar las aproximaciones que existen sobre esta prenda el rebozo y que por lo general se sustentan en ciertas nociones como la de lo mexicano y por lo tanto generaría reflexiones críticas atendiendo a las dinámicas históricas en las que ha sido parte de esta prenda por el otro lado creo que también este estudio participaría en la reconfiguración de categorías dentro de la historia del arte que generalmente se vinculan con relaciones jerárquicas y en este punto me remito a las historiadoras del arte Griselda Pollock y Rosica Parker en su libro Oh Mistresses pues por ejemplo ellas explican que si bien esta jerarquización de las artes atiende a ciertas cuestiones que tienen que ver con económicas que tienen que ver con clase también tiene que ver muchísimo con esta división social que se ha hecho sobre los sexos y que ha propiciado que las prácticas y los productos que se vinculan con el sector femenino se vean relegados o incluso ignorados por estudios de esta disciplina y bueno si bien estos rebosos en específico no se sabe con certeza si fueron creaciones de mujeres pues al tratarse de prendas de uso femenino el análisis de ella de estos rebosos contribuiría en las consideraciones sobre el papel de las mujeres a lo largo del tiempo y bueno ¿cuáles serían entonces mis preguntas problema? yo las estoy pensando desde dos perspectivas por un lado pensando en el aspecto visual me surgen cuestionamientos como ¿qué clase de representaciones se ven bordadas y con qué grupos sociales se pueden vincular las narrativas visuales en ellos? por el otro lado el hecho de que sea una prenda femenina me lleva a generar cuestionamientos sobre su uso y su consumo los cuales se asociarían con consideraciones sociales e incluso raciales entonces ¿qué mujeres pudieron haber utilizado estos rebosos? ¿qué otras no? ¿y por qué? es decir ¿qué tipo de cuerpos femeninos pudieron haber portado estas prendas y por qué estos y otros no? y bueno a modo de camino que me lleve a posibles respuestas de estos problemas pues aquí presento mi hipótesis que no quiero que se me olvide nada entonces mejor se las leeré los rebosos con paisajes bordados reflejan las dinámicas en las que la indumentaria fungía como diferenciador social en la nueva España si bien el reboso fue una prenda de uso cotidiano entre todas las estratificaciones sociales del sector femenino los trabajos de bordado que estas piezas en específico presentan evidencian un afán de distinción tanto los aspectos visuales iconográficos así como sustentación material por medio del bordado se vinculan con grupos de élite además en ellos se expresa parte del papel de las mujeres como portadoras imaginarios por medio de la apariencia y en este sentido estos rebosos son índices de relaciones sociales contextualizadas en el periodo novohispano que permiten reflexiones en torno a cuestiones de género y clase y bueno vinculado a esto entonces vendrían mis objetivos que serían profundizar en el análisis de las narrativas visuales de los rebosos indagar sobre la importancia social de la indumentaria y sus vínculos con las mujeres en la nueva España de finales del siglo XVIII y partiendo de estos dos anteriores sería reflexionar sobre los posibles usos de estas prendas dentro de su propio contexto y bueno ya como último aspecto a tratar pues una de las particularidades más importantes de estos rebosos es que no son ni únicamente imágenes ni únicamente prendas sino que son ambas y por lo tanto esta doble condición es la que me lleva a considerar un análisis que involucre aproximaciones hacia ambas partes como respuesta a este reto utilizaré los estudios culturales atendiendo sobre todo a su carácter interdisciplinario y dentro de esta interdisciplinaridad que otro tipo de enfoque se utilizaría pues por un lado sería la antropología social por ejemplo a partir de autores como Alfred Hale o Bruno Latour quienes proponen que los objetos mismos nos pueden dar cuenta de muchas significaciones culturales de contextos en específico ya sea aquellos en los que se crearon o aquellos en los que se siguen resignificando y se les sigue dando otro tipo de usos por el otro lado creo que puesto que se trata de una prenda un enfoque sobre lo corporal es importante ya que uno de mis intereses es pensar a estos rebosos con relación a las mujeres que posiblemente pudieron haberlos portado como ya les platicaba un poco en los objetivos y demás entonces en este sentido me remito a historiadores como George Vigarello y Alan Corbain quienes conciben la idea de cuerpo como este punto fronterizo entre lo individual y la experiencia social de acuerdo con estos autores al pensar el cuerpo de esta forma se hace posible estudiarlo con relación a las técnicas e instrumentos de los que se ha servido a lo largo de la historia en distintos contextos sociales como en este caso sería la indumentaria y puesto que son rebosos que en su momento vistieron cuerpos específicamente femeninos me parece que un enfoque de género sería imprescindible y en este punto hago referencia a la historiadora Joan Scott para quien incorporar el género en los análisis históricos facilita decodificar y comprender el papel de las mujeres a partir del significado que adquieren sus actividades dentro de las distintas formas de interacción humana por lo tanto en esta investigación utilizaré este enfoque para reflexionar sobre aquellas relaciones culturales que en su debido contexto pudieron haber propiciado la creación de este tipo de prendas de uso femenino por último me parece muy importante aclarar que el uso de estas categorías o conceptos será en tanto herramientas metodológicas que me permitan pensar en estos rebosos desde sus complejidades sociales y por lo tanto creo que siempre me va a ser necesario vincular estas teorías y estas nociones con otras propias de la época por ejemplo como el concepto de calidad que en la nueva España se refería a este cuerpo social que no solamente hacía referencia al color de la piel sino también a la ocupación a la riqueza al honor y a la integridad que una persona llegaba a proyectar ante otras entonces pues por lo tanto en este concepto de calidad se ven resumidos o condensados muchos de estos enfoques que a mí me gustaría tratar en esta investigación como sería lo corporal o incluso el género mismo y bueno ya para finalizar pues vendría entonces la parte de la bibliografía en este caso les presento la que revisé y la que utilicé para el desarrollo de esta propuesta de proyecto pero como verán en pantalla algunas de estas fuentes y nombres se ven resaltados y esto es porque bueno por cuestiones de tiempo no pude andar tal cual en el estado de la cuestión sin embargo me parece importante hacer hincapié en estas autoras porque son todas mujeres que han tratado específicamente este tema de los rebosos desde distintas perspectivas pero son de los pocos estudios sino es que los únicos que han tratado a estos rebosos y pues me era importante pues mencionarlas o por lo menos resaltarlas en la presentación porque pues creo que también les debo como a estos trabajos y a estas autoras pues gran impulso por querer seguir indagando en este tema y pues eso sería todo gracias voy a tomar la palabra para hacer los comentarios para Pau y además felicitarla por su trabajo y presentación este bueno pues me gustó muchísimo aprender de tu trabajo aunque ya lo habíamos platicado bastante leerlo y ahora tu presentación me me resaltó algunas problemáticas que estás abordando que no había visto como con tanta con la urgencia que tú les estás otorgando en tu investigación y que bueno eso me gustó muchísimo mirarlo así como ya muy puntualmente este ver cómo las señalas y cómo las a propósito cómo las tejes dentro de de la problemática que que presentas para el proyecto de investigación para la maestría en términos generales este me me quedé pensando que tu investigación entre esos aspectos a mí me destaca como de manera muy fuerte la dimensión política que tú revisas en relación con estos objetos de estudio no sólo en relación con estudiarlos sino también en las tradiciones de investigación en las que se han inscrito quienes los han revisado desde qué perspectivas y bueno etcétera entonces en ese sentido yo pensaría que tal vez sea perdón tal vez sea como un un aspecto muy poderoso de tu de tu texto e incluso teóricamente diría que sería acertado hacer una pormenorización en la dimensión política en términos teóricos que pudieses revisar y desde dónde la podrías revisar dentro de tu investigación porque creo que está implícito en muchos momentos de tu proyecto pero creo que estaría sería una pues una virtud de tu trabajo en términos de entregar el documento pues hacerlo explícito eso por un lado y en relación con hacer explícitas las cosas creo que todo al leer tu proyecto y escucharte otro aspecto que creo que está implícito es el aspecto del arte o sea porque estas piezas se pueden estudiar y se han estudiado y cómo es que se han estudiado dentro de los estudios de arte y porque pueden ser también sujetas de estudio dentro de un posgrado en historia del arte que por ejemplo tú haces como una parada una pausa en relación con las propuestas críticas de Grisela Pollock y bueno tal vez estaría bien también sumar a Rosica Parker en esta línea pero yo creo que tal vez y relacionándolo con tu marco teórico-metodológico yo pienso que tal vez sería interesante pensar cómo es que tu trabajo señala también otro concepto de arte a través de estas piezas qué idea de arte se construye a través de la revisión que tú estás haciendo sumado a toda esta tradición en la que pues tú misma formas parte de una genealogía de estudios sobre estos objetos por otro lado este y en esa línea pues me quedé pensando que otra dimensión que probablemente ya estás pensando pero bueno a mí me gustaría compartírtela es este aspecto acerca de las imágenes y qué detonan y bueno tal vez es como una pregunta estaba pensando un poco en la línea de el texto del poder de las imágenes de David Friedberg qué pasa qué qué poder y qué lecturas resultan que eso iría para en la línea de tu hipótesis qué poderes y qué lecturas posibles resultan de esas imágenes que se portan imágenes que se visten qué resulta cuando esas imágenes se suman a aquella persona que las viste creo que en esa línea estaba en la línea de David Friedberg estaba pensando un poco como esa posibilidad y por otro lado también acerca de tu hipótesis bueno yo me quedé un poco como abrumada por la gran hipótesis que pones porque creo que es es basta y tiene como muchos pormenores yo te recomendaría como probablemente destacar algún aspecto de esa hipótesis y poner no sé si llamarle así pero su hipótesis que atiendan a esa dimensión general y a ello sumaría una cosa que también está en tu texto que me llamó mucho la atención porque tú la mencionas discretamente pero creo que enunciarla tal cual también es parte desde el lugar desde el que estás inscribiendo y justo tu dimensión ética como historiadora del arte sugieres y dudas también si estas piezas fueron realizadas por mujeres pero creo que por ejemplo en tu investigación también podrías poner eso a nivel de hipótesis y de hecho ponerla así en este momento no vulnera nada de hecho creo que quedaría muy bien dentro de todo este entramado que estás construyendo acerca de cómo y qué consideraciones deben de tenerse sobre estos objetos y bueno por otro lado también una parte que tú sabes pero esto tiene que ver con mis líneas de investigación yo extraño la materialidad ¿no? o sea ¿qué pasa cuando lo que portamos es un bordado distinto? o sea porque podría ser una tela pintada ¿no? pero aquí estás portando un bordado y además un bordado de seda en un textil tejido en un telar de cintura entonces esto esta dimensión creo que sería interesante también revisarlo un poco por tu trabajo y aunque tal vez pareciera que llevas poco tiempo yo creo que ya estás construyendo sin duda una carrera o una línea de investigación fuerte en este sentido me gusta mucho leerte con todo el conocimiento que se puede adivinar en tu escritura todo el dominio que ya tienes del tema y del ámbito en el que te estás inscribiendo y este yo tal vez en ese sentido te invitaría a abrir un poco más las posibilidades porque creo que eres un poco modesta con todos los logros que has tenido y pienso que seguramente en este investigación no vas a ahorita estás partiendo nueve piezas pero probablemente tal vez encuentres más o vas a encontrar otro tipo de diálogos entonces en esa parte yo creo que podrías inclusive desde el proyecto de investigación dejar un poquito de holgura a todo aquello que tú estás previendo que puede ser pero que sabes que no existe entonces mejor no lo pones y más bien darle como una posibilidad a que eso efectivamente entre en juego y ya bueno finalmente perdón finalmente bueno hay como algunas precisiones como de por ejemplo los límites de la investigación etcétera que creo que son cuestiones formales y entonces te voy a pasar el documento para que lo consideres pero bueno en general tal vez me gustaría un poquito conocer acerca de esto que has encontrado de la dimensión política tu lugar también de enunciación y bueno como has avanzado por ese lado bueno gracias Maye por tus comentarios este sí sin duda lo he hablado mucho contigo y también ha habido como muchas muchos conflictos justo porque se presta este este trabajo como abordarlo desde distintos lugares y también esto como que puede desbordarse incluso yo lo pienso también por eso creo que me costó un poco trabajo o más bien me ha costado un poco de trabajo de limitarlo como tal y también pues bueno ahorita voy a escuchar a la maestra Andrea pero también como que me ha ayudado con eso pero gracias por todos tus comentarios y sí voy a atenderlos todos gracias bueno pues yo me uno a las felicitaciones también me parece que has tenido un avance importantísimo Fabrina y al igual que Maye me encanta porque estoy aprendiendo mucho de tu proyecto también espero que cuando lo veamos concretado como una tesis lo podamos tener en nuestras manos para seguir aprendiendo y seguirlo leyendo me encanta me encanta ver en tu presentación las imágenes puntuales de los rebosos de algunas de las escenas de los rebosos en comparación con las pinturas con los biombos que reflejan lo que en tu texto pues no se puede ver tan puntualmente porque es un texto y las imágenes son pequeñas pero esta relación entre las escenas entre la indumentaria en la fuente en los arcos y todas estas relaciones sociales que son muy significativas y muy sintomáticas el hecho de que estén representadas en estas piezas me parece que comienzas a trazar un camino muy interesante un poquito con relación a lo que decía Mayela con relación al alcance político de los rebosos de estas piezas mencionas que que en el siglo XVIII se ponen de moda estos paseos en los que la gente de diferentes clases sociales salen a las plazas a los jardines con esta intención de orden y de generar un ambiente saludable en la sociedad y mencionas después que también hay registro de que muchas veces en el verano la gente de élite iba a las haciendas a las afueras de la ciudad y entonces podía vestir este tipo de prendas en bailes en diferentes ocasiones me parece si bien es importante mencionar estos dos espacios en los que se pueden usar los rebosos me parece importantísimo y me parece incluso mucho más potente o no sé si potente es la palabra pero la cantidad de significados políticos que se puedan encontrar en el portar estos rebosos en la interacción con personas de otras clases ¿no? porque si estamos en una hacienda en un baile y hay muchas mujeres muchos hombres todos con este orgullo criollo de una clase social similar pues la diferencia de calidad quizá no es tan notoria como ocurre en un espacio público en el que sí está habiendo este contraste en ese sentido me parece que sería interesante por un lado pensar qué implica que sean las mujeres las portadoras de estos imaginarios de esta fachada como menciona Goffman ¿no? cómo la indumentaria es este diferenciador social en la nueva España y qué implicaciones tiene el hecho de que sean las mujeres quienes portan este imaginario social ¿no? por supuesto que hay diferenciadores sociales que llevan a cabo también los hombres ¿no? pero ¿por qué en este caso el lujo y la indumentaria se vuelve tan importante y qué significado se arroja el hecho de que esté como decía Maye sobre un cuerpo femenino y en ese sentido me parece muy importante no es una pregunta para que respondas ahorita pero es una pregunta que te sugiero que te plantees ¿qué ocurre con las subjetividades de quienes portan los rebosos en estas plazas en estos espacios públicos y pensando que en los rebosos se está representando este mismo espacio público es decir es una especie de tautología las mujeres están vistiendo el espacio que están habitando ¿no? entonces ¿qué ocurre con estas subjetividades en términos de performatividad? ¿qué produce el hecho de que las mujeres vistan esto esta prenda en este espacio en contraste con las carencias que puede tener otro grupo social? ¿qué está diciendo como que es por donde iba Maye ¿no? ¿qué está diciendo de las mujeres que lo portan? pero también ¿qué dice sobre quienes no la portan? ¿no? ¿qué diferencias se está marcando? que esto creo que lo platicamos en alguna ocasión pero no lo tengo muy fresco en la memoria además de las diferencias de género y clase ¿qué diferencias raciales también puede puede incorporar? es decir ¿qué cuerpos qué tipos se están representando en el reboso y cuáles no? ¿y qué implica ello a los ojos de quienes no están siendo representados? ¿no? ¿existo? ¿no existo? ¿por qué? acá sí y acá no es una cuestión inconsciente y es una cuestión más compleja ¿no? que como lo estoy planteando pero me parece muy importante estudiar como tú dices el hecho de que no solamente es una imagen y no solamente es una prenda sino es una imagen que se viste y por lo tanto puede generar diferencias en términos de lo performativo en diferentes aspectos entonces habíamos platicado ya todavía yo sugerido dar un enfoque interseccional al análisis precisamente para poder integrar cómo las categorías de género racialidad clase se integran para producir estos discursos y es algo que entiendo que todavía hay que revisar pero bueno mantengo mi sugerencia y pues nada felicitarte nuevamente porque creo que estás haciendo un trabajo increíble y un trabajo que va a ser una gran investigación felicidades gracias Andrea sí te doy toda la razón y también Amaye o sea con esta cuestión política que creo que tiene mucho que ver con lo que ahorita me estás diciendo sobre este enfoque interseccional y creo que en eso es en lo que he tenido más conflicto pero también es en lo que estoy tratando de desarrollarme en esta investigación sobre todo en el hecho de incorporar ciertas categorías o nociones que a veces o sea cuáles de estos conceptos cuáles de estas teorías cuáles de estas nociones me podrían servir para pensar el pasado entonces creo que estoy como en ese primer momento de poner todo en la mesa y empezar como a establecer este tipo de relaciones entre pasado presente que justo vincule a estos dos tiempos para poder pensarlos pero bueno gracias por tus comentarios y los voy a los voy a tomar en cuenta bueno muchísimas gracias a todos los estudiantes por sus presentaciones por hacer un ajuste al tiempo que realmente ha sido cuidadoso y exquisito por la calidad de sus presentaciones que creo también pues habla ahí muy bien del proceso de trabajo que están desarrollando y que ha sido tan intenso además en condiciones tan difíciles como ya decían algunos de ustedes muchísimas gracias a todos los comentaristas que han estado acá esta mañana a Mayela Andrea Bernardo a la doctora Marisa que lamentablemente ha tenido dificultades con su internet quería no pudo volver a estar con nosotros ni siquiera pudo escuchar completamente la intervención de Bernardo según me ha dicho por el chat entonces le pedí que pudiera estar ahora aquí al final para si quería hacer alguna nueva intervención pero los problemas que ha tenido con la internet no le han permitido estar ahora aquí con nosotros lo lamento mucho de todas maneras le hará llegar seguro a Diego todos sus comentarios por escrito justo por esa adecuación al tiempo tenemos tiempo entonces abro de nuevo el micrófono para todos los que están aquí presentes si desean añadir algo más si desean ampliar algunos de sus comentarios que seguro los hicieron muy justos y adecuados al tiempo pensando en que no tendríamos tiempo porque nuestra próxima mesa está prevista para la una de la tarde de modo que nos quedan unos 30 minutos en los que podríamos retomar algunas ideas algunos comentarios si así lo desean algunos de los presentes les doy la palabra bueno pues voy a atrever a tomar la palabra primero si la presión del tiempo es es fuerte en estas ocasiones y si muchos de los comentarios que pensamos o que anotamos no terminan de salir afortunadamente tenemos la oportunidad de entregar posteriormente los comentarios por escrito les entregaré yo también una revisión de su texto como comentarios muy muy puntuales para que no se pierda a qué parte me refiero y bueno Nadia me quedé pensando que quizás si tenía algo más que comentar con relación a te hacía la pregunta de por qué habías elegido integrar la postura de esta teórica nigeriana y recuerdo que habíamos platicado ya sobre la sobre qué qué teoría aplicar desde la antropología desde los estudios de género y habíamos platicado sobre Rita Segato entonces ahora que Bernardo te comentaba y que hablaba sobre cómo lo decía sobre sobre que la dominación no comienza con la llegada de los europeos a América es cierto hay un texto de Rita Segato que no sé si ya te compartí y si no con mucho gusto te lo comparto en el que ella habla de los diferentes órdenes de género o de sistemas patriarcales que existen antes y después de la llegada del mundo colonial en ese sentido creo que puede orientarte un poquito a definir o a tratar de pues de matizar un poquito que estos conceptos como género como dominación como estas diferencias de calidades por ejemplo ahora recordando un poquito el trabajo de Paulina a partir de cómo se hace la diferencia con la llegada de la modernidad y con la llegada de la colonialidad entonces te invito nuevamente a revisar Rita Segato creo que es un engrano importante porque puede hacer la relación entre los estudios de género la antropología y los estudios de coloniales ella estudia Aníbal Quijano entonces puede ayudarte mucho también con relación al concepto de racialidad y sin invitarte a que desestimes para nada a esta teórica nigeriana creo que sería importante en el contexto desde el que tú estás hablando en México en Latinoamérica también darle voz a teóricos que hablen desde aquí pues con una perspectiva un poquito más situada pues muchas gracias Andrea si ya había tenido la oportunidad de leer esta teórica no obstante creo que también el tiempo me consumió y no no pude alcanzar a leer todo lo que yo quisiera y la verdad es que por ejemplo para esta categoría bueno en general para todas sí me costó muchísimo trabajo encontrar como autores que se pudieran adaptar a lo que yo estoy presentando y pues no no tengo ese texto pero te agradecería mucho si me lo mandaras y creo que sí va a ser muy importante para incluirlo y como dices tú para matizar como estos puntos de los que tal vez yo había pensado pero no o sea o bien muchas cosas y que claro son importantes este pues ponerla sobre la mesa ¿no? y pues ya muchas gracias Andrea ¿algún otro comentario? Mayela adelante por favor gracias este y qué bueno que tenemos este tiempo lo agradezco porque yo me pongo nerviosa este bueno se me ocurrían varias cosas a Bernardo me gustó muchísimo su presentación y me quedé pensando en bueno seguramente como el experto que es en sus temas tal vez ya ya en su momento revisamos el texto de la historia de las cosas de George Kubler pero George Kubler a lo que voy es que bueno en ese texto y en otros tiene como una tradición que ha marcado una pauta historiográfica sobre cómo estudiar ciertos temas y que tal vez me parecería interesante como dialogar ante esos lugares de la historia del arte que han construido esos abordajes acerca de ese mismo texto pensaba que tal vez a Paulina también le sirva eso como pensar al final de cuentas un artefacto un objeto que ha tenido historia y el rebozo si tú bien estás pensando en un tipo de rebozo pues antes hubo otro tipo de rebozos distintos que como que generaron esta categoría o este tipo de objeto en el que se inserta y que además tiene otro tipo de objetos después y que creo que esa lectura en específico y ese autor en particular ayudaría para eso y bueno otra vez para Bernardo nosotros tuvimos cuando estudiamos historia del arte tuvimos una profesora que se llamó Laura se llama Laura Piñerua y ella se especializaba en el área maya no sé si de casualidad tal vez revisado sus textos pero bueno ella estaba como como repasando la dimensión estética pero también como haciendo una exploración epistémica acerca de este la zona maya creo que en específico estaba con Palenque no lo recuerdo pero su tesis de doctorado se puede consultar en tesiunam este tal vez te pueda servir y la otra cosa este aunque te lo aunque lo iba a pasar en las anotaciones aprovecho para decirle a Paulina que Antonio Rubial tiene un texto que a mí me sirvió mucho para aterrizar como esta marco contextual en el que el espacio el recorrido del espacio natural este el goce del espacio natural es como un paradigma que es signato sobre todo el siglo XVIII nuevo hispano y en el que eso se experimenta desde distintos lugares dependiendo de la situacionalidad de cada persona por ejemplo las mujeres por ejemplo las mujeres que fueron llamadas indias las mujeres de clausura etcétera entonces este texto se llama el paraíso paraíso encontrado me parece y y está en línea es por Antonio Rubial entonces como que un poquito cuando yo lo usé ese me ayudó a mapear como estos síntomas que tienen que ver con ese tipo de representaciones y sus implicaciones simbólicas en el contexto de sobre todo tiene que ver con un contexto de personas pues desde las jerarquías sociales que gustaban no solo visitar esos espacios sino también patrocinar ese tipo de obras y en ese sentido también te quería este pues decir que creo yo que es muy acertado que estés usando como por ejemplo las líneas de Bruno Latour y Alfred Hell que te llevan a pensar en sistema y eso te va a ayudar a ser muy 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 complejo tanto como tú quieras tu tema de investigación este y a poder mapear como estas distintos personajes en las que yo pienso que otro otra posibilidad sería como en estas hipótesis los distintos juegos que estas mujeres hipotéticas tuvieron por ejemplo pudieron ser las creadoras las mujeres pudieron ser sus portadoras porque aquí estamos se veando que sí pero como que es eso que nos va a confirmar que sí efectivamente ellas lo saben y por otro lado también creo que hay otro papel aquí que sería interesante explorar otros dos las mujeres como mecenas si eso es una obra de arte entonces ellas tal vez también pueden ser pensadas como mecenas de patrocinio artístico y además finalmente el destino de las obras ¿quiénes son las personas que han conservado esas piezas? algunas de esas personas también son como mujeres que las como que las han adquirido por coleccionismo reciente y otras son personas que las han legado de sus familias entonces tal vez ahí también sería interesante como seguir complejizando el sistema ya perdón gracias sí gracias es que cada vez como que surgen más cosas que creo que sí creo que eso es lo interesante de las piezas que pueden ser abordadas desde distintos ámbitos y sí justo hubo un momento en este desarrollo del proyecto que me encontré con datos de las posibles o sea de las a las que llegaron estos rebosos tiempo después en el siglo XIX o sea como que me empecé a enfocar en esos datos que dije como bueno pero espera por ahí no vayas primero desarrolla esto pero sí sin duda tengo que también prestar atención como a esas cosas justo porque eso me va a ayudar a complejizar todos estos objetos gracias voy a voy a buscar todo lo que me dices ¿alguien más que quiera hacer algún comentario por favor? ¿puedo hablar yo otra vez? siento que mi intervención está interrumpida pero me da tiempo de pensar ideas claro recuerdo ahora lo que dice Maya me va dando ideas a mí también también lo pensé con relación a aquel momento en el texto en el que explícitas es que no se sabe quién era quienes producía quienes hacían los rebosos recuerdo que ya habíamos platicado tú y yo pero fue muy brevemente sobre qué implicaciones políticas tendría el hecho de que fueran mujeres quienes los hicieran entonces si bien no es algo que podamos comprobar que las mujeres hacían los rebosos creo que sería interesante plantearlo como pregunta ¿no? y como una respuesta hipotética ¿qué implicaciones políticas y sociales y de género y raciales y etcétera tiene que el hecho tiene el hecho de que quizá un sector específico vulnerado como le queramos llamar esté produciendo estas prendas que después va a usar otro sector frente a ellas ¿no? yo imagino que se cruzan en la plaza en este paseo al aire libre ¿qué implicaciones tiene? ¿quién hace estas imágenes que van a ser portadas y que de cierta manera desde su condición de subordinación está articulando la posibilidad de que se se explicite esta diferencia social esta diferencia de calidades entonces igual que Maye creo que creo que valdría la pena quitar un poquito la timidez en esos aspectos y aunque y si es algo que no puedes responder siempre lo puedes plantear como una pregunta y muchas veces como dice la doctora Yolanda muchas veces las preguntas son mucho más poderosas que una afirmación concreta entonces te invito a a seguir por ese punto muchas gracias Andrea Paulina ¿quieres decir algo por favor? no pues solo era agradecer también como todas estas pues opiniones y comentarios que sin duda me están ayudando como a complejizarlo muchísimo más y a pensarlo muchísimo más y sí creo que también es algo que había platicado con Maye esta cuestión de que de cómo puedo pensar si las mujeres pudieron haber hecho este tipo de bordados o rebosos y también creo que lo habíamos comentado en clase con la doctora Yolanda que por un lado quizás estuvieron las que hicieron tal cual el reboso en tanto lienzo y otras cuantas que quizás lo bordaron entonces también ahí como que empiezan otro tipo de vertientes complejas que pues sí tengo que tengo que empezar como a bajar un poco pero gracias Y claro yo creo que ya lo habíamos también conversado en el desarrollo del seminario ahí puedes tener una zona muy potente desde el punto de vista de los supuestos históricos y sociales para tu investigación ciertamente hay limitaciones en estos momentos que que te impidieron poder avanzar como yo sé que tú querías y como de alguna manera también lo habíamos hablado en ese campo porque pienso que ahí hay que realizar un trabajo de archivo muy significativo es decir penetrar realmente a las organizaciones gremiales a las formas de organización de muchas de estas áreas de especialización que se iban desarrollando en las manualidades en toda esta práctica de materialidades diversas en el en el México virreinal entonces tu investigación tiene un campo hermosísimo Paulina sin duda alguna y lo más hermoso además creo que es que tienes una vinculación con tu tema muy afectiva muy profunda y eso sin duda también aporta enormemente al desarrollo de tu trabajo yo también te felicito ya en el plano de cerrar un poco esta mesa pues ha sido un verdadero placer poder acompañarte en este proceso de trabajo que he disfrutado mucho por tu profesionalidad por tu dedicación y por la capacidad también con la que has abordado este tema desde intereses muy muy interesantes no solo en lo científico sino también en el plano de las afecciones y todo eso le da una marca personal a lo que uno hace muchas felicidades Paulina te deseo muchos éxitos en la continuidad de tus estudios muchas gracias igualmente quería referirme al trabajo de Bernardi de Nadia igualmente me siento muy contenta de haberlos acompañado en este semestre para construir estos procesos de investigación que los previeron desde el inicio como una continuidad para el trabajo de sus maestrías futuras me daría mucho gusto que así fuera que pudieran efectivamente continuar con estas investigaciones y desarrollar sus proyectos tal como los tienen previsto tanto en el caso de Nadia como de Diego fueron también procesos complejos con temas muy diferentes este mosaico que significa el seminario de investigaciones sobre todo en esta etapa final muy tensa en las condiciones además en que lo hemos tenido que hacer por vía digital pues le agradezco mucho la confianza de ustedes en todos los ejercicios que realizamos el intercambio que se fue produciendo para crear comunidad colectivo crear espíritu de trabajo conjunto a través de los seminarios que creo que fue otro resultado muy interesante en este ejercicio Nadia adelante con tu proyecto mis mejores deseos de que todo sea felicidad en la continuidad de tus estudios igualmente para Diego un abrazo Diego sabes que me encanta todo lo que haces con todo tu perfil tan concentrado en estos estudios estudios de los tiempos antiguos de América cuando hiciste conmigo la asignatura de arte latinoamericano desarrollaste también temáticas de este tipo y me gustó mucho que las retomaras ahora desde otra perspectiva con otra mirada pero sin duda siempre colocado ahí mirando a esos orígenes nuestros tan ricos tan variados y tan importantes para comprender todo nuestro pasado y nuestro presente porque todo eso de una manera u otra sigue ahí forma parte de esa herencia cultural esencial de nuestros pueblos ¿verdad? Nadia Bernardo ¿quieren decir algo? Pues muchas gracias Yolanda y también a mis compañeros que con sus observaciones y comentarios puede enriquecer muchísimo más esta investigación y pues nada muchas gracias a todos gracias gracias a ti Diego ¿quieres decir algo para cerrar esta mesa brillantemente como la abriste adelante? No nada más que agradecerte mucho Yolanda igual que nadie agradecer a todo el grupo por por cómo se ha dado este semestre y bueno hace rato no le agradecía a Mayela por sus comentarios también agradecerle por sus comentarios en este espacio y nada más eso muchas gracias por todo Bueno pues así terminamos nuestra mesa número uno dedicada a proyectos de investigación concebidos con la muy buena intención y el buen deseo por parte de los estudiantes de poder continuar sus estudios superiores de posgrado lo que estimula enormemente en los momentos actuales la idea de saber que el futuro está ahí y que la esperanza es posible y está ante nosotros y no decaer y continuar de modo que los estimulo muchísimo a seguir con sus proyectos y con sus ideas en este sentido vamos entonces a pasar a nuestra segunda mesa del día de hoy esta mesa está dedicada fundamentalmente a proyectos de difusión y de gestión tal como hemos hecho hasta ahora pues la dinámica será la misma cada estudiante tendrá hasta 15 minutos para presentar su trabajo y posteriormente los comentaristas pues lo harán también y podrá producirse el diálogo como hemos hecho hasta ahora esta mesa de proyectos de difusión y de gestión en ella van a participar dos estudiantes Aratzá Ekaterina Sicardo Reyes en el primer turno con su trabajo Los afectos que cosen colectivo de hormigas bordadoras en Tanibet Oaxaca aquí las comentaristas serán la doctora Claudia de la Garza directora del museo UNAM hoy y la maestra Mayela Flores Enríquez de la Universidad Iberoamericana Ambas por supuesto nuestro gran agradecimiento por esta compañía en los procesos de trabajo de los estudiantes para finalizar le daremos la palabra a Ana Paula López Nieto con su trabajo aquí seguimos y será comentado por la maestra Anaely Ibarra Cáceres de la Universidad Iberoamericana y por la maestra Mayeli Martínez Torres de la Universidad Iberoamericana también pues la dinámica como ya he dicho será la misma tendremos unos 15 minutos para presentar los trabajos y después le daremos la palabra a nuestros comentaristas de la tarde para pues oír sus opiniones sobre el trabajo realizado entonces Caterina adelante te doy la palabra Hola buenos días a todas y a todes pues voy a comenzar compartiendo la pantalla y aquí 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 bueno justo me comentó la doctora Yolanda que mencionara que este trabajo de investigación difusión fue digamos su subjetivo original fue hecho para formar parte de la colección de libros de estudios de arte latinoamericano y caribeño que coordina la doctora Olga Rodríguez de la Universidad Iberoamericana y bueno también formó parte del del 15 Congreso Internacional del Departamento de Arte que fue este año titulado Identidades también de la Universidad Iberoamericana y bueno el título de mi de mi proyecto es Los afectos que cosen colectivos de hormigas bordadoras en Tanibet Oaxaca el colectivo de hormigas bordadoras mujeres oriundas de Tanibet es una localidad del municipio de Tracolula de Matamoros en Oaxaca México lleva casi 10 años reunidas para tomar talleres artísticos y psicológicos de la mano de la curadora y gestora cultural Marietta Bernstor sus obras características son pequeñas escenas en tela hechas con patchwork donde han retratado su experiencia con la migración como mujeres que se quedan en Tanibet y ven partir a hijos hijas y esposos a partir de un proyecto cultural comunitario creo que han pasado tres cosas muy poderosas primero aprovechando la jerarquización del sistema artístico y tomando la categoría de artista creador algunas de las mujeres pudieron ir a Estados Unidos y ver a sus familiares a su vez sus obras nos muestran el mito del sueño americano que se encuentra tan ancrado que destierra los cuerpos de sus comunidades para ser explotados rompiendo lazos comunales en beneficio de los vínculos con las cosas así el tercer suceso es que la obra de las bordadoras entendida como un proceso ha sido un espacio de remendar los vínculos afectivos y repensar la migración mis horizontes son la sociología del arte feminista desde la mirada de Griselda Pollock y sobre todo la propuesta crítica feminista y decolonial de la autora feminista Rita Laura Segato quien configura una forma distinta de mirar el fenómeno migratorio actual como un proceso del estado nación contemporáneo en su sentido colonial moderno capitalista Oaxaca es uno de los principales expulsores de sus habitantes a los Estados Unidos dentro del contexto mexicano donde el 89.4% de estos los hacen sin documentos sorteando toda clase de peligros desde robo deportación secuestro trata de personas violaciones y asesinato fue alrededor del 2010 cuando Marietta Bernstein curadora y gestora cultural comenzó a trabajar con un grupo de mujeres de la comunidad la curadora siempre ha tenido el objetivo de solo trabajar con mujeres debido a una postura feminista donde quiere incentivar el desarrollo de estas a través del arte comenzó acercándose a un grupo por medio de talleres de arte como dibujo pero también a algunos otros como psicológicos las mujeres de Tanibet se dedicaban a las tareas domésticas o se dedican gran parte de ellas jamás habían salido de su localidad y sentían que las actividades artísticas eran extrañas y poco útiles sin embargo en primera instancia encontraron un distractor de sus tareas cotidianas donde aprender y sobre todo socializar con sus vecinas el ámbito doméstico en su formulación como un espacio supuestamente no importante que es poco valorado y que está fuera de lo público sin embargo aquellas mujeres que comenzaron a reunirse con motivos de talleres de arte fueron planteándose a sí mismas conociéndose a través de la escucha y la conversación así es como vieron que compartían una desolación cotidiana en Tanibet la ida de algún hijo hija padre o esposo hacia los Estados Unidos es ahí donde Marietta Bernstein les propone la creación de piezas artísticas que cuentan su historia tal como ellas quieran narrarla el objetivo sería la producción de piezas para poder realizar una exposición que fuese mostrada en los Estados Unidos y poder llevarlas teniendo el beneficio de que pudieran reunirse con sus familiares la técnica elegida sería el patchwork que consiste en la unión de retazos de imagen o composición la razón de elegir esta técnica era que disminuía los costos pues se podían utilizar desperdicios de telas el resultado fue pequeños cuadros de telas donde las mujeres en general representaban escenas donde sus familiares están por cruzar la frontera y que en el campo de Oaxaca angustiadas por recibir noticias y en espera de que vuelvan los que se han ido se crearon más de 20 piezas para esta exposición a la que se unieron otros artistas a los que Bernstein les pidió que tomaran el tema migratorio como su eje principal entre ellos Ángel Jara Taboada el colectivo La Pistola Aleli Hernández Ana Santos Itzimalicoca y Ana Laura Hernández el resultado fue la exposición Nuevo Codistración y Memoria Cultural que se presentó en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México en el Centro Cultural Spark en Los Ángeles California en el Museo de la Moda y los Textiles de Londres Inglaterra y en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México Leonel Aragón y Juana Martínez dos de las integrantes del colectivo lograron cruzar la frontera y ver a sus hijos todo valió la pena dijo Bernstein la curadora jugó con el sistema artístico y lo usó para obtener que algunas de las creadoras pudieran llegar a los Estados Unidos y encontrarse con sus seres amados he ahí que nos muestra cómo se puede utilizar las propias estructuras del sistema y entrar por los orificios para conseguir algún tipo de resarcimiento en ese sentido la curadora acepta que integró la muestra para el público estadounidense que gusta ver proyectos comunitarios en zonas vulnerables por lo que pudo conseguir el interés para mostrar la exposición al otro lado de la frontera otro factor importante que confiesa Bernstein se encuentra en la necesidad de categorizar las creaciones del colectivo hormigas bordadoras como artistas y no como artesanas el objetivo era ingresar a una institución cultural que buscara la participación de las creadoras y no solo la muestra de los objetos como curiosidades hechas a mano pensar que estas denominaciones parten de una neutralidad de nomenclatura sería ingenuo las diferencias prácticas sobre la socialización de la artesanía y el arte se ven claramente desde el reconocimiento a los productores el precio en el mercado y las diferencias de legitimación simbólica donde las artesanías dan cuenta de los de afuera mientras que el arte es la expresión del supuesto nosotros por ello cuando una curadora enuncia y clasifica las producciones de las hormigas bordadoras como arte la forma en que son leídices socializados por el sistema artístico cambia haciendo de las mujeres artistas es decir como productoras de objetos estético-políticos que pueden ingresar al campo del museo no como curiosidades antropológicas sino como objetos de apreciación estético-políticos Verston juega con la idea de artista genio que fundamenta la autoría en la forma tradicional de concebir la historia del arte como aquel creador que contiene algo de especial en sí mismo y que esto es transportado a la obra haciendo la digna de contemplación estética la curadora sabe que representa la élite de los expertos dentro del sistema artístico y que por tanto puede adjudicar el adjetivo de artista y arte a ciertos personajes y objetos paradójicamente cuando Verston ingresa estas obras y mujeres al circuito artístico también rompe y negocia con el mismo concepto de arte y artista aun cuando las piezas de patchwork son de creación individual la lógica de su contenido y el objetivo proviene de un proceso colectivo que rompe con la idea de artista genio y en cambio promueve la idea de práctica cultural colectiva como posibilidad de creación de objetos de índole política pues la migración desde la subjetividad hasta la organización colectiva las obras de hormigas bordadoras presentes como las prácticas materiales a través de las instituciones culturales que certifican su legitimidad de objetos artísticos visibilizan a los sistemas sociales y sus contradicciones pues solo a través de la certificación de la institución aquellas mujeres lograron legalmente cruzar la frontera y son esas mismas instituciones del estado las que negarían su entrada en otra circunstancia sobre esto Griselda Pollock dice abro cita las prácticas culturales son el medio por el cual entendemos los procesos sociales en los que estamos atrapados e incluso somos producidos y abro cita entonces a través del concepto de artista mujeres pudieron ingresar a ese territorio prohibido para ellas y reencontrarse con sus familiares ese era el objetivo principal pero ¿fue todo? yo planteo que no pensemos en el acto de hacer cada una de esas piezas cuando las vemos son objetos finalizados están ahí inertes para la observación sin embargo lo realmente valioso fue el acto de hacerlas pensarlas como un proceso no como imágenes sino como puntadas cortes planeación de la escena el paisaje las palabras que se quieren poner ahí ¿qué habrá pasado mientras esas mujeres daban una a una sus puntadas? la charla entre ellas compartir un espacio en su tiempo donde sus preocupaciones estados mentales y emociones son los retazos de tela de la conversación y se fueron uniendo para hacer algo en conjunto la práctica del patchwork como prueba material del proceso en la frontera en tanto su estatus de artista nombrado por una curadora ese mismo estado nación moderno es el que niega su entrada como ser humano leído como indígena y mujer pobre mientras se usa la colonialidad del sistema para ingresar al norte global se vive un proceso múltiple y contradictorio por un lado el nombramiento de artista certifica el poder de la extranjería la curadora sobre los procesos sobre los objetos producidos por un grupo de mujeres pero al mismo tiempo la producción de estas piezas va más allá que lo socializado por las instituciones culturales como el museo sino que crea un espacio íntimo de cuidados femeninos en su comunidad y una forma de resistir y criticar al sistema a través de que las hormigas bordadoras compartan sus experiencias con la migración ¿es poca cosa la palabra colectiva cuando entendemos lo político como aquello que ataña al estado como tareas administrativas a través de la burocratización y el orden establecido a partir de la idea jurídica del castigo y la fuerza pública pues sí la palabra parece poca cosa si no se materializa en instituciones protocolares en esta experiencia devenida de una práctica cultural se evidencia otro tipo de política la política de lo íntimo donde lo que importa son los saberes de los otros a partir de la escucha de la comprensión sobre sus emociones y quedarnos a conocer es mostrar lo que nos hace vulnerables aquello que afecta nuestros cuerpos el reconocimiento de los trabajos de hormigas bordadoras y el trabajo continuo ya casi por 10 años ha revalorado a estas mujeres en su comunidad los personajes masculinos con los que conviven han cambiado su percepción de ellas traduciéndose en reconocimiento a una mayor autonomía por supuesto la división sexual del trabajo no se ha reformulado totalmente y permanecen muchas problemáticas de género pero el hecho de que estas mujeres se reconozcan con un potencial creativo ha puesto en juicio los prejuicios de las mujeres como seres solo con habilidades supuestamente domésticas y no importantes si la construcción del estado nación hizo del espacio doméstico y sus agentes como sujetos apolíticos solo como proveedoras de cuidados infrabando dichas tareas desplazándolos al ámbito de lo íntimo y del silencio que obtenemos como resultado la valorización del individuo como sujeto único responsable de su destino la idea meritocrática de la productividad que sirve de fachada para la reproducción de un sistema permanentemente colonial que justifica privilegios y desigualdades ¿qué pasaría si la política se entendiera desde las actividades del cuidado y de los afectos? Abogaríamos por la palabra no protocolaria como forma primigenia de organización por la sinceridad y la vulnerabilidad como bandera de negociación y sí por el bienestar propio y seríamos conscientes que dependemos de la comunidad somos comunidad y la comunidad vela por nosotros la política del estado nación capitalista apremia el deseo por las cosas sobre el deseo por los afectos haciendo ese deseo tan universal tan ancrado a todos los rincones del planeta a tal nivel que destierra a los sujetos de sus comunidades para perseguir el supuesto sueño americano mientras que como enuncia Segato el deseo por los afectos por el arraigo comunal provoca inmediatamente que el deseo por las cosas disminuya deja de ser la principal relación entre los sujetos siendo contrario al mundo del capital Dios mío cuida a mi marido se fue al norte nos dejó solas pero fue para darnos una vida mejor aunque sin él la mujer que está en la puerta de su casa como si esperase permanente a alguien mientras su hija se asoma por la ventana viendo el exterior a una tía que nadie trabaja porque los hombres se han ido el acto de emigrar como un deber ser como la oportunidad de ingreso al desarrollo ha traído consigo la desintegración de las comunidades dejadas atrás la violencia inserta en los cuerpos que en general son mujeres niños y ancianos a los que el sistema del estado ha desplazado al ámbito de lo doméstico y de lo no político cada una de las telas de hormigas bordadoras uncia la contradicción donde una vida mejor supuestamente significa ausencia afectos perdidos la permanente angustia y el desconocimiento sobre la vida de los amados el sueño americano produce la ruptura de la vida comunal esos pequeños rectángulos de tela me recuerdan a los ex votos a esas ingenuas representaciones prácticas que no tenían otro objetivo que el agradecimiento al santo santa o virgen que había otorgado un milagro así las pinturas en telas de las mujeres de Tanibet lejos de ser un agradecimiento se convierten en un manifiesto de sus propios dolores de los abandonos sufridos y que aún en la lejanía el deseo por el bienestar de los que se fueron permanece mientras cosían en sus afectos pedacito por pedacito se juntaron con otras conociéndose entre ellas notaron que tenían mucho en común ausencias cargando en sus cuerpos como resultado pedazos de telas unidas que expresan lo absurdo de nuestro mundo donde el paraíso es lejano promesa y cuando se busca destruye lo amado el arte es inútil a lo mucho una de las mejores inversiones para proteger el capital esta podría ser la percepción de un sistema que incentiva la idea de productividad como objetos de consumo que se juegan su dominio en el mercado transnacional sin embargo cuando nos disponemos a realizar prácticas culturales que ponen su atención en los procesos comunitarios y no en la fabricación de objetos que cumplan ciertos parámetros formales podemos lograr que los objetos sean la expresión matérica de procesos curativos demandas comunitarias y nuevas formas de vinculación entre los sujetos como práctica cultural el colectivo de hormigas bordadoras logró jugar el sistema artístico a su favor pero han hecho algo mucho más valioso mientras cosían pedazos de tela y ponían en práctica los conocimientos aprendidos en sus clases de dibujo bordado etcétera construyeron una red de apoyo y se apropiaron de una autopercepción más dignificada donde reconociéndose como creadoras pudieron consolidar su confianza en sí mismas a su vez sus obras nos muestran la falsedad del mito del sueño americano donde la panacea del desarrollo y la democracia se desdibuja como una escenografía que sirve para legitimar un sistema colonialista y capitalista que en favor del capital construye vínculos en beneficio de las cosas mientras que la mirada doméstica íntima de las bordadoras busca sanar los vínculos afectivos y el arraigo comunitario y bueno esa solo es un poquito de la bibliografía que utilicé para ir conformando el texto que más creo que lo que tendría que decir es que a lo mejor lo más valioso fue justo hacer las entrevistas y eso fue lo que provocó como más y bueno pues les agradezco mucho por por estar aquí por escucharme y sobre todo también a mis compañeras que yo creo que fue con las que más crecí escuchándonos unas a otras y bueno Amaye está por aquí que ha sido uno de mis encuentros más afortunados dentro de la carrera y bueno voy a a adelante Mayela si quieres puedes tomar la palabra gracias este pues muchas felicidades Caterina este es un es un placer y también es una sacudida escucharte cada vez tu texto pues la verdad es que parto con trampa porque te pude escuchar en el congreso y además de la lectura y bueno tú sabes que es un trabajo que que desde que me enteré de él me dejó pensando y comentamos varias cosas el texto que entregaste me llevó a pensar en el texto de Silvia Rivera Kusikanki el de un mundo chihi es posible ensayos desde un presente en crisis porque creo que justamente pone pues analizas de manera muy minuciosa articulada con un referente teórico y crítica este y pasando por todas las dimensiones estéticas que de ello resultan un presente en crisis de una comunidad en específico entonces bueno este en ese sentido me parece pues además un análisis pertinente y urgente sobre muchas dinámicas que ya se han vuelto cotidianas en nuestro país que además están atravesadas situadas y especificadas este desde desde esas encuentros que tuvimos y pláticas me quedé pensando en que sin duda un aspecto que tú subrayas muchísimo es la manera en que la curadora con toda conciencia de las dinámicas de un sistema artístico y capitalista y que además está normado por las dinámicas de exhibición y consumo de arte en espacios del norte global a los a los pues usó esas cuestiones para hacer una presentación y también para buscar los objetivos que ya nos has pormenorizado pero me quedé pensando que ante ello pues tal vez una una duda que me que me deja tu texto es este cuál si podemos decir que más allá de que las mujeres del colectivo se hicieron cargo de su propia narración ellas que otros papeles pudiésemos pensar que interpretaron en tanto agentes la curadora echó a andar muchos de los de las tuercas de ese sistema pero creo que la curadora no pudo haber sido curadora si estas mujeres en un proceso que pensando Griselda Puello tal vez pudiésemos pensar en la línea de la negociación de la que ella a veces ha hecho algunos análisis si dentro de esta negociación pues estas mujeres no se hubieran sumado a su proyecto la curadora no es curadora sin obras y sin este cuerpo de artistas de mujeres colectivas entonces creo que en ese sentido otra dimensión que a mí me reveló tu texto es que ellas también son una gente en ese sentido ellas están construyendo las condiciones de posibilidad justo para que ese sistema exista y se eche a andar entonces bueno creo que ellas no solo nos enfatizas que no solo son beneficiarias sino también agentes de ida y de vuelta están ahí presentes entonces bueno creo que esta parte de qué saben ellas cómo se benefician me interesa mucho esta parte otra que pues me hiciste ver a partir de algunas pláticas que tuvimos por otro lado y bueno en cuanto a los lugares teóricos que revisas me quedé con la duda de por qué si si revisaste el tema o la propuesta de los mandatos de Rita Laura Segato porque me parece que va como muy de acuerdo con algunos aspectos que revisas sobre cómo podemos considerar esta creación textil de las mujeres y por otro lado quería recomendarte un texto que a mí me gusta muchísimo que es de una autora colombiana que se llama Tania Pérez Bustos y ella escribe un texto en colectivo que se llama Hacerse textil cuestionando la feminización de los oficios textiles entonces plantea cómo también se construye género y no solo haces un textil sino que tú misma te haces al hacer un textil entonces bueno creo que tal vez esa línea te puede interesar y finalmente perdón para no extenderme más creo que no solo la curadora es consciente del sistema en el que todo esto está funcionando que por cierto me llama mucho la atención que les haya puesto como nombre hormigas bordadoras y no costureras cuando lo que hacen no es bordar sino coser pero bueno aparte este creo que tú también eres muy consciente de estas dinámicas del sistema y entonces en ese sentido creo que tú también con tu texto con las presentaciones que ya has hecho etcétera y pensando en esto que nos comentas acerca de la publicación tú también tienes un lugar dentro de este sistema y tú también estás generando efectos con este texto este quería saber si tú has pensado acerca de ello y qué efectos crees que estás propiciando al escribir y al analizar este tema al publicarlo y al visibilizar este análisis que haces y felicidades nuevamente quiero dar la bienvenida a la doctora Sara Vaz que se encuentra aquí con nosotros coordinadora de la licenciatura muy agradecida Sara por tu presencia y tu participación aquí en nuestra mesa de trabajo al contrario muchas gracias le doy la palabra entonces a Ana Paula López Nieto pues antes que nada muchísimas gracias por estar aquí por escucharnos pues gracias a mis compañeros y a Yolanda que me han acompañado muchísimo en este proyecto y pues nada les voy a compartir mi pantalla por favor si no vieran algo algún error háganmelo saber porque luego me sigo y todo mal a ver bueno el proyecto se titula aquí seguimos desplazamiento de los movimientos feministas en México a la digitalidad en el primer semestre del 2020 se trata de un proyecto de gestión para el repositorio digital en el archivo de la biblioteca Francisco Javier Clavijero en la Universidad Iberoamericana les voy a platicar un poco acerca del tema de gestión y cómo lo he llevado a cabo para lo que les voy a presentar ahora como mencioné está pensado como un espacio digital en la biblioteca de la Ibero Ciudad de México y pues por lo tanto el repositorio estará sujeto a los lineamientos de dicho acervo así como su consulta pública a través de su protocolo de solicitud para llevar a cabo este proyecto se han realizado las coordinaciones necesarias con la doctora Sara Gabriela Vaz que nos acompaña y la maestra Mayeli Martínez quien es investigadora del área de acervos históricos en la biblioteca que también está aquí pues les voy a platicar un poco desde dónde nace este proyecto este se plantea en el contexto de crisis de violencias sistemáticas y sistémicas en las que nos encontramos las mujeres en México por supuesto ya desde hace muchos años pero en una cuestión de acotación es a partir de el 2019 y 2020 dentro de este proyecto hablando con mi colega y amiga Andrea Mescua nos dimos cuenta de que por supuesto una emergencia no suspendió la otra llega el COVID-19 después de estos grandes movimientos que tienen lugar en la calle el 8 de marzo el paro nacional entre otros activaciones pero al momento en el que tenemos que estar en casa no se suspende la violencia que se ejerce sobre los cuerpos los cuerpos de mujer aquí les voy a plantear un poco lo que sucede en esta idea de ver qué pasaba nos dimos cuenta de que en este desplazamiento así como la crisis no se suspendió tampoco la lucha entonces hubo un desplazamiento y en este hay unas huellas en estos espacios digitales y son las que nos interesa recopilar y dar orden para la conformación de este repositorio digital bueno como problema de investigación con el traslado de los movimientos feministas a la digitalidad las dinámicas de las colectivas y subjetividades muchas veces dentro de las mismas cambian el activismo virtual significa nuevas formas de concebir el cuerpo los afectos y la noción de comunidad las cuales debo analizar para plantear aquí seguimos como preguntas de investigación tenemos las siguientes ¿qué implicaciones tiene el carácter digital en los afectos de un movimiento social? ¿cómo habitan los movimientos feministas los espacios digitales en los que se centrará la investigación? ¿cuáles son las problemáticas y posibilidades del repositorio digital? como hipótesis se pretende demostrar que ante un hecho inédito las variantes de solución tienen que ser de igual forma inéditas en el marco del desplazamiento de estos movimientos a plataformas digitales se impone la necesidad de recurrir a estos fondos para contribuir a la memoria histórica y social de lo que fueron los acontecimientos expuestos anteriormente así mismo se demostrará que la digitalidad funciona como un espacio de posibilidad y resistencia para los movimientos feministas en México ahora intentaré ser breve pero quería comentarles cuáles son mis grandes categorías de las cuales parte todo toda la parte teórica de este proyecto primero está la idea de archivo entendiendo internet como un gran archivo de información donde se almacenan estas huellas que mencionaba hace un momento obviamente el ejercicio de archivar dentro del repositorio se ejercerá como algunos textos que considero importantes hacer notar en esta presentación se encuentran archivos fuera de lugar que parte de un simposio en el que se hicieron nuevas aproximaciones al archivo memoria institución digitalidad gestión y por supuesto todas estas discusiones son pertinentes para la formulación de estrategias para este proyecto después está el texto de Ana María Wash ella propone pensar el archivo como obra en sí partiendo de los movimientos artísticos en la calle en un marco efímero ella propone la conservación de estos y apela a la memoria individual cultural e histórica y esta recuperación de la memoria por supuesto es algo que queremos replicar en este en este proyecto Zaperi desarrolla los usos feministas de los documentos en las artes visuales ella y su formulación de estrategias también me servirán muchísimo el siguiente concepto es digitalidad por supuesto el origen de este proyecto es de lo digital y va a ser digital entonces partimos de la idea de que funciona como un espacio de posibilidad y resistencia y algunos de los textos que también funcionan son aquellos que hablan de habitar el mundo digital y las reflexiones que se tienen acerca de este nuevo habitar como lo que estamos haciendo ahora por Zoom y por supuesto para los movimientos feministas significa el cambio están las reflexiones en la nube el texto de Chaberry me permite pensar las formas en las que nos aproximamos a internet los afectos y cómo se transforman acotados en los movimientos sociales Skurdia habla de las subjetividades y cómo se ligan a las formas de hacer experiencia a través de la imagen digital que por supuesto es importantísimo ya que pues este repositorio está plagado de imágenes en multimedia pero imágenes luego está el concepto de feminismos que por supuesto es la categoría más importante no mencionaré todos pero quiero dejar en claro que se han seleccionado textos con una mirada decolonial del feminismo y sus formas de activismo tanto en la calle como en lo digital porque obviamente el referente de la calle es importante primero tengo los textos de Butler cuerpos que importan me permite hacer una diferencia entre corporalidades trans y cisgénero esto para poder enunciar cómo se conforman las violencias en cada categoría porque parto de la idea de que obviamente aunque se ejerce violencia sobre estos cuerpos es desde un lugar diferente en un inicio y bueno también está el texto de repensar la vulnerabilidad y la resistencia en el que Butler entiende que la vulnerabilidad no es lo que se tiene que superar gracias a la resistencia sino es eso que le da un motor a la resistencia para suceder y obviamente esto en el contexto de la digitalidad después está el texto de Rita Segato su categoría de cómo explica la categoría de feminicidio me parece muy importante ella lo acota Ciudad Juárez en este texto que analizo sin embargo creo que el cómo habla del sistema que opera dentro del feminicidio es muy importante y lo retomaré para no solamente lo que sucede en Ciudad Juárez sino en la República Mexicana después el texto de Sayac hace una genealogía de los transfeminismos entendiéndolo como una red para abrir espacios y campos discursivos y también hace una una explicación que me sirve muchísimo de la transmisoginia de nuevo para entender cómo opera esta violencia en específico que parte de un cis hetero patriarcado bueno hablando ya de los objetivos este proyecto pretende ordenar e integrar la información que se encuentra diseminada en internet acerca de los movimientos feministas en México y su desplazamiento a la digitalidad dejar ver a través de la noción de temporalidad colectiva y autotemporalidad feminista la memoria de resistencia que habitó los espacios como un fenómeno que se desarrolla a partir de un compartir de tiempos visibilizar la transversalidad de la problemática descentralizando a partir de diferentes miradas de mujeres de distintas latitudes de la república mexicana facilitar los medios para la recuperación de información a través de la creación de la interfaz del repositorio entendiéndolo como un servicio de consulta y por último hacer evidente el valor histórico de un proceso que continúa desarrollándose ahora les voy a mostrar un primer ejercicio de lo que sería esta plataforma ay perdón ay perdón ahora si les enseño ahí lo pueden ver si yo soy perfecto bueno aquí esta es la primera parte de esta interfaz aquí se hace una explicación un poco de lo que ya les comenté los objetivos resumidos y por cuestiones de tiempo voy a enseñarles el repositorio en sí bueno en esta primera página me explica un poco lo que lo que es aquí seguimos cuando el cuerpo físico no pudo estar en la calle el cuerpo digital encontró en internet y redes sociales lugares de resistencia ocupando estos espacios como un gran zócalo para continuar enfrentando la crisis los movimientos feministas dejan huellas en forma de imágenes videos tweets posts podcasts y textos en twitter facebook instagram y portales de noticias espacios que conforman el enorme archivo que representa la web aquí explica lo que pretende hacer este archivo digo este repositorio y que se encontrará dentro del archivo ahora les voy a mostrar un poco lo que me explica la interfaz aquí podrás conocer todos los detalles de este repositorio al entrar en cronología en simultaneidad la elaboración de este repositorio se plantea a partir de la idea de un nosotros y un yo moviéndose en él en simultaneidad alejándonos de la noción del tiempo lineal se busca generar una cronología que haga evidente el tiempo histórico no se vive de la misma forma en colectivo y en individual ambos tiempos forman el fenómeno y terminan siendo la memoria de resistencia que habitó estos espacios un compartido de tiempo entonces vamos a tener esta línea que representa la autotemporalidad feminista cómo viví habité y me habitó un suceso a través de los hechos citos y nudos y el tiempo colectivo que estaba marcado por esta línea después me explica lo que son los hechos entendidos como los acontecimientos y o sucesos que marcaron dinámicas y que representan los ejercicios convocados por la colectividad por ejemplo la marcha del 8 de marzo el paro nacional antigritas y protestas digitales después están los hitos que aunque van de la mano con los hechos hacen referencia al acontecimiento puntual en un estado en específico ejemplo marcha del 8 de marzo en Ciudad de México y los nudos son aquellos sucesos de los que se pueden desencadenar hitos estos serán los casos de feminicidios y transfeminicidios de cualquier estado de la república mexicana ahorita no voy a ahondar mucho en la simbología porque la vamos a retomar pero es esta y esto es una de las cuestiones más importantes del repositorio es de carácter colectivo aunque en un principio la recopilación de imágenes está hecha por mí y por Andrea Mezcua en realidad se piensa que podamos recibir contenido de diferentes mujeres buscando así dejar ver la transversalidad de los movimientos feministas a partir del testimonio de cada una de nosotras se recibirá material para esta categoría que hace referencia a los hechos e hitos y la de memorias individuales que parte de testimonios y el cómo habité un suceso se mandará vía mail en estos formatos entonces ahora les voy a mostrar un poco solo está habilitado febrero y septiembre pues porque es un ejemplo pero les mostraré un poquito aquí está la simbología tengo el feminicidio entonces al dar clic se me abre y me explica que es el feminicidio de Ingrid Escamilla quien fue asesinada el 9 de febrero del 2020 en la Ciudad de México tenía 25 años y tomé esta ilustración de Sofía Tello para referenciarlo después en esta misma línea esta es la de los hechos e hitos y aquí está la de la autotemporalidad feminista la de las memorias individuales al dar clic habla de este mismo feminicidio pero lo que pasó en esta autotemporalidad el hashtag Ingrid Escamilla Challenge donde se me explica que Sofía Weidner una ilustradora busca a partir de los hashtags con los que se difundieron las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla resignificarlos pues para dar un mensaje de sororidad y muchas mujeres en Twitter se le sumaron sustituyendo estas fotografías por mensajes e imágenes que remitieran algo bello aquí está la imagen con el tweet al dar clic en la siguiente imagen tengo la recopilación de algunos de estos tweets con sus imágenes vuela alto lejos de toda violencia y libre de dolor para recordarte con imágenes hermosas para cubrirte con dignidad y respeto y así varias entonces si regreso tengo septiembre por ejemplo aquí tengo una marcha o protesta digital al dar clic sobre esta me explica quisiera ser monumento para que se indignen si me tocan el 10 de septiembre de 2020 la colectiva feminista que la reciba o atl invitó a todas las colectivas feministas a unirse con estos hashtags cuando regresen mis hermanas destinto tu pared y entonces al dar clic a más información puedo ver estas imágenes que se produjeron a partir de esta marcha digital y sobre cada una está referenciado de dónde fueron recopiladas y en qué fecha y bueno creo que por ahora por cuestiones de tiempo es todo muchas gracias Adelante Ana Eli Muchas gracias a Yolanda por invitarme y a Ana Paula por confiar en mis comentarios yo primero quisiera agradecerle particularmente a Ana Paula el hecho de tomar el riesgo de abordar un tema complejo no sólo por la problemática sino por la poca distancia histórica que tenemos ahorita para pensar esta coyuntura particular que estamos viviendo y siento que conlleva como mucho riesgo siempre el abordarla estamos en un contexto pandémico que efectivamente obligó prácticamente a migrar a casi todas y todos hacia la virtualidad como un poco la premisa de la propuesta de archivo de Ana Paula y efectivamente que de los movimientos sociales nos han iniciado a repensar políticas ya no en el espacio público en la calle sino justamente en el internet algo que realmente no era nuevo tampoco para el feminismo que tiene una larga trayectoria de activismo desde la web sin embargo ahorita se convertía en el único espacio y eso creo que es importante como lo destaca y sobre todo como marca determinados momentos que le anteceden digamos al contexto pandémico en México como es la marcha del 8 de marzo y el paro nacional el 9 ahora yo me preguntaba en ese sentido ya que tú mencionabas también lo de los feminismos decoloniales cómo pensar también cuáles son los cuerpos que pueden realmente habitar ese tránsito hacia la virtualidad es decir cuáles son los cuerpos dentro de los feminismos que se hacen presentes en la virtualidad porque hay muchas formas de activismo feministas que no pueden justamente dar ese tránsito por cuestiones de acceso no no todas y todos podemos acceder a la tecnología entendiendo la tecnología en un sentido mucho más amplio no sólo lo digital sino como el acceso incluso a las formas y los conocimientos los usos las herramientas que nos permiten operar desde la web no no todas las mujeres que conforman los movimientos feministas son poseedoras digamos de esas herramientas que se requieren ni tampoco de los recursos materiales que suponen el habitar la red entonces hay una profunda brecha ahí que sería como importante también tener en cuenta a la hora de pensar ese archivo o sea quiénes son las que realmente están presentes en la web dentro de esos movimientos feministas que va rastreando esa era como una pregunta que me saltaba desde el inicio lo otro casi todos son comentarios como apostando un poco a enriquecer el trabajo ¿no? las y los señalamientos que veía tenía que ver justo con los dos conceptos que trabajas el concepto de archivo y el concepto de feminismo sobre todo vuelvo como en el tono de sugerirte hay dos autoras que son una de los estudios culturales la otra de los estudios feministas que abordan disculpen que abordan justamente el concepto la categoría de archivo el giro archivístico dentro de las políticas del feminismo y trabajan con iniciativas dentro de los movimientos académicos y activistas de las feministas por hacer archivos archivos en las universidades una de ellas es la Betcovich creo que es así como se dice el apellido Betcovich y la otra es Kate no me acuerdo el nombre se voy a pasar las dos referencias pero en los dos casos creo que es muy importante el trabajo y la conceptualización del archivo sobre todo a partir de las perspectivas feministas porque hay un importante desplazamiento en el trabajo de conceptualización y problematización de esa categoría desde ese campo de reflexión específicamente por ejemplo en el libro de Kate que trabaja el giro archivístico dentro del feminismo ella se ubica sobre todo en aquellos centros que dentro de las universidades han tenido iniciativas de crear como es tu propuesta archivos archivos que documenten archivos que registren archivos que de alguna manera den cuenta de esas trayectorias muchas veces invisibles muchas veces que se pierden por el propio carácter de las acciones y de sus operaciones de los feminismos ella trabaja sobre todo con el centro de Sally de Sally Beham de la universidad de Duke creo que es donde está trabaja también con un archivo que se crea en la universidad de Nueva York con la biblioteca de Barnard Singh entonces creo que sería como importante que puedas acercarte a estos trabajos que desde los mismos feminismos están pensando ese tipo de prácticas de archivación la otra autora que te quería aconsejar en ese sentido es Sara Agnett con el libro de la política cultural de las emociones justo porque una de tus preguntas tiene que ver con pues qué implicaciones tiene para el campo de los afectos esta migración hacia el espacio de la virtualidad y creo que acercarte a Ahmed no solo a este libro sino también tiene un blog donde va subiendo quincenalmente sobre todo textos son crónicas artículos pero trabaja el concepto de los afectos trabaja el concepto de las emociones y creo que sería central para tu trabajo para pensar el archivo y sobre todo para pensar aquellas prácticas que están migrando hacia la virtualidad las implicaciones que tiene no solo en términos políticos sino también afectivos para esos campos la otra categoría que te iba a sugerir es el feminismo porque sobre todo cuando revisé la bibliografía que tú citas las autoras veo que tienes bueno Jodie Butler que es feminismo queer sobre todo que te centras tú misma como en la discusión entre la categoría cis y el trans feminismo que tienes a Zayac Valencia que también es teoría queer sin embargo creo que faltan como algunas perspectivas que pudieran estar justamente nutriendo que serían por ejemplo las feministas decoloniales que en el caso de México hay una red importante sobre todo académica de feminismos decoloniales que están pensándolo y que no centrarían solamente la discusión creo yo porque creo que las autoras que tienes te centran en la discusión entre transfeminismos y los feminismos o cis o la discusión entre las ter y los transfeminismos y creo que eso es una polémica importante que se da en el contexto de la pandemia pero que no puede ser lo único que se visibilice dentro del archivo porque hay otras importantes apuestas como por ejemplo que tú las mencionas pero no están a la hora de abordar la bibliografía que son las violencias de géneros en sentido general que tampoco es el feminicidio la única a la que se le puede dar visibilidad que estarían presentes ¿no? bueno ¿cómo se están viviendo desde los espacios privados desde los encierros que por ejemplo Marcela Lagarde habla no solo es el encierro que estamos viviendo ahorita en el contexto de la pandemia el encierro como una tecnología justamente de reorganización social sino los encierros que históricamente han vivido las mujeres ¿no? entonces ¿cómo pensar también en esa doble dimensión las violencias de género los encierros a partir de otras autoras que apuestan que están trabajando que están actuando desde estos campos y que no son solamente desde los feminismos queer para que un poco la pregunta o la polémica de los transfeminismos no capitalice ¿no? porque no ha sido lo único está también el problema del aborto que tú lo mencionas por ejemplo en Veracruz que ha sido muy importante está también el tema del acoso y ahí yo te iba a sugerir por ejemplo toda la polémica que se dio y que tuvo una repercusión muy importante en México en torno a la figura de Ciro Guerra el realizador colombiano y que de alguna manera impactó muy fuerte dentro del movimiento del Me Too mexicano a inicios del año ya estábamos creo que en el periodo de confinamiento cuando ocurre esto y también dentro de la industria del cine las mesas de diálogos que se dan en el Incine para pensar el tema del recorte que se iban a hacer con los apoyos a la producción cinematográfica dentro de esas mesas que se dan hay una importante presencia de las discusiones de mujeres para pensar las brechas de género y para pensar las cuotas de género dentro del sector cinematográfico y eso desató una gran polémica en el sector audiovisual en general que creo que podría rastrear también y tener alguna presencia y estar en internet son como algunas trayectorias que iba yo pensando que he seguido también en la pandemia y en relación también a esta categoría de feminismo te iba a sugerir que leyeras a Marcela Lagarde cuando hablas de feminicidio por ejemplo mencionas a Rita Segato pero creo que en el caso de México pues la principal apuesta es Marcela Lagarde que justamente es quien trabaja esa categoría ¿no? también te iba a aconsejar que en el caso específico para pensar el ámbito de lo digital lo hicieras bueno es una sugerencia a partir de la categoría de autonomía la autonomía porque es un concepto que trabajan las propias feministas desde los ciberfeminismos por ejemplo pero también desde los feminismos decoloniales ¿no? entonces pensar los procesos de autonomía de los movimientos feministas en el tránsito hacia lo digital en relación con lo que te mencionaba al inicio es decir el dominio el uso de herramientas que nos permitan operar realmente allí y también de los recursos materiales ¿no? en ese doble sentido pero también pensar por ejemplo cómo se han dado importantes discusiones y procesos de violencia desde la propia red que están trabajando los ciberfeministas mismos ¿no? y hay una batería importante de conceptos que hablan de autocuidados feministas para la red por ejemplo primeros auxilios para la red que tienen que ver con digamos violencias que se vivían en el espacio de lo digital antes de la pandemia pero que ahorita habitando principalmente este espacio pues se han incrementado se han hecho mucho más visibles y sobre todo constantes ¿no? entonces ahí te sugería también que si podías como seguir el hilo de estas discusiones que hay importantes movimientos y colectivos en el caso de México que están discutiendo eso ahorita ¿no? y como una pregunta así general que yo creo que sería importante planteársela en este tipo de trabajo que sería ¿cómo se reconfiguran las prácticas políticas de los feminismos pero cómo se reconfiguran y se resignifican también las emociones y los horizontes de justicia para esos movimientos feministas desde la web ¿no? volviendo a hacer un énfasis en algo que te digo antes de la pandemia ya muchos de estos movimientos usaban la web justamente como un ámbito de incidencia y visibilización de sus trabajos de sus digamos propuestas programas políticos incluso ¿no? ¿qué es lo que realmente cambia digamos en el contexto que estamos viviendo y cómo cambia de alguna manera ¿no? era un poco la la sugerencia que te tenía pensando por ejemplo traía el ejemplo de los Scratch que existían ya antes de la pandemia en el ámbito web sobre todo con los acosos por ejemplo todos los Scratch entonces en relación con eso ¿cómo todas estas tecnologías de los activismos se modifican ¿no? en el espacio de la web si se modifican realmente y cómo se modifican era un poco como la la pregunta que creo yo que sería como importante realmente pensar ¿no? entonces bueno yo lo dejaría ahí igual ahorita te paso las referencias bibliográficas si quieres acercarte a ellas y lo dejaría ahí gracias ¿vas a contestar Ana Paula o esperas al final? pues como tú me digas Yolanda si quieres de una vez sin problema pues muchísimas gracias por todo lo que lo que me dices Ana Eli yo sabía que tú me ibas a poder dar una visión muy clara de pues de lo que tenía que a lo que le tenía que poner mucha atención ¿no? porque como he mencionado ya anteriormente a veces me clavo con una cosa y me cuesta pues como retomar el panorama general y sí por favor agradecería muchísimo la bibliografía si me la puedes pasar y como pregunta ¿cómo se reconfiguran las prácticas políticas de los feminismos y las emociones y los horizontes de justicia? sí por supuesto que esto era algo que ya sucedía y eso lo tengo como muy en claro pero llegó un punto en el que fue no sé si llamarlo la única opción pero fue una opción que se tomó por mucho ¿no? fue un paso sí creo de ser una herramienta hacer esto como un gran zócalo de discusión en el que sí más allá de ser una herramienta se volvió un lugar de conversación y de señalamiento y de pues sí lo que sucedía en la calle en la denuncia y por supuesto que soy consciente de que esto viene sucediendo desde hace ya un tiempo las ciberfeministas todo esto que me dices soy consciente de que que sucede y las retomo y me parece importantísimo y creo que esa pregunta ¿cómo se reconfiguran? es algo que sigo explorando ¿no? es algo que todavía estoy queriendo entender porque creo que sí va desde la parte afectiva el cómo o sea cómo de verdad hubo un cambio creo que es desde ahí de la parte afectiva y cómo las objetividades cambian también y esto que mencionabas de qué pasa con estas redes no es que son espacios libres por supuesto que no ¿no? estos espacios son igual de vulnerables para hacer para activar violencias sobre las mujeres por supuesto que sucede y las ciberfeministas lo señalan de una forma muy clara y también algo que retomo de ellas es pensar estas el crear en la digitalidad espacios de seguridad ¿no? que ya sucede pero es como pretende creo formarse este repositorio como ese espacio de posibilidad y de seguridad entonces pues sí creo que esa es mi respuesta es algo que sigo formulando y y algo que por supuesto cuestionarme es importantísimo y pues sí creo que eso es todo y muchísimas gracias y la bibliografía me serviría muchísimo ¿Deseas decir algo Nayeli? Gracias no solamente acotar que yo sé que la la pregunta ahorita es como muy difícil poder responderla y te iba a sugerir hay un podcast que hizo Marcelo Espósito en colaboración con el de MOAC un podcast que tienen en el MOAC que está muy interesante justo como para pensar cómo se transforman cómo se tienen que reconfigurar todos los digamos las afectividades en el espacio digital no él no se centra específicamente en los feminismos pero creo que es que es interesante escuchar su su propuesta está pensando en movimientos sociales en sentido general y pues también te lo recomiendo muchas gracias por favor entonces la palabra Mayeli Martínez muchas gracias doctora Yolanda muchas gracias al departamento de arte por la invitación y sobre todo a Ana Paula para leerte para de algún modo acompañarte en este proceso en primera tu proyecto es muy potente y tú lo acabas de decir crea espacios de seguridad y yo diría también que ya las militancias algo tan primero como lo es la red lo que historiador siempre es un agente político y siempre se replantea así cuando está re elaborando un conjunto documental en ese sentido debes de cuestión circun estas imágenes y para que puedas tener como el mapeo a profundidad y tú hacer tu propia reelaboración de ese documento creo que cumple con varias de las directrices para poder rescatar la información y alerta hay varios enunciados que me parece que se articulan muy bien sin duda tienes frases que inyectan fuerza y claridad a tu proyecto por ejemplo esta que veo que también acompaña al repositorio pero la tienes precisamente en los apartados introductorios calle el cuerpo digital encontró en internet y en redes sociales espacios de resistencia sin embargo Ana Paula me parece que cuando empiezas a tejer dentro del campo de la archivística hay algunas lecturas destruir la parte técnica y en esas creo que es innegable revisitar a Antonia Heredia y a Cruz Mundet así mismo te invito a revisar el proyecto Interpares que tiene que ver con cómo formar archivos cuáles son las pautas técnicas para formar en tu bibliografía hay estos vacíos técnicos que provienen de la archivística y esto se va viendo en la conceptualización de hecho todo el tiempo estamos hablando de repositorio pero cuando llegamos a la parte de la conceptualización lo que es un repositorio dentro del archivo o sea qué diferencia un repositorio de un archivo y habíamos anotado en algunas de las pláticas que hemos sostenido la cuestión de los derechos de autor diferenciador entre un archivo y un repositorio entonces el concepto de repositorio dentro de tu apartado de conceptualización y quisiera preguntarte ¿cuál es la diferencia en este momento que tú puedes observar y si no es momento de contestarla te la dejo de tarea entre una ¿cuál sería la gran diferencia entre estos dos términos? creo que en cuanto tú lo dices uno de tus objetivos es ordenar la información sistematizarla y demás ¿cuáles son te pregunto ¿cuáles son estas muletas o estos textos que has preguntado información en un sentido de repositorio en tus problemas estoy perdiendo no no escuché muy bien las preguntas que me haces al final ah ok se me está cortando el audio ok déjame detener mi video y a ver si mejora gracias ¿me escuchas con mayor claridad? sí mucho mejor muchas gracias sí creo que te hace falta una mirada técnica y entonces quisiera ver cuáles son las pautas en materia de archivo que tú designaste para ordenar la información porque ya veo que tienes varias secciones varios apartados que te ayudan a ir reconstruyendo esta memoria pero quisiera saber cuáles fueron las pautas que tomaste para hacerlo es decir cuáles son tus estrategias o cuáles han sido tus estrategias para ordenar esta información dices que hay que lo vas a hacer alrededor de toda la república mexicana cómo es que puntualizas esto dentro del archivo o sea va a haber Chihuahua va a haber este estado de México ciudad de México o cómo es que se va a ir colocando la ubicación geográfica me gusta muchísimo 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 cómo pones a dialogar dos grandes rupturas dentro del archivo que es precisamente este este recuperar la voz de lo particular dentro del feminismo y entenderlo en manera global y dices precisamente que esa es la ruptura de tu tiempo ¿no? esa es la ruptura del tiempo cronológico esta Ana Paula me parece que es un gran aporte dentro de materia o sea en materia archivística y que implica hacer una mirada de colonial a cómo se ordena las estructuras las secciones de un archivo creo que es algo que se tiene que explotar mucho más dentro de tu proyecto y para que tengas mayor claridad de cómo explotarlo te invito a leer a John Baudrillard el sistema de los objetos porque sin duda hay normas y pautas archivísticas técnicas que nos dan una base pero siempre cuando estamos frente a un repositorio reelaboramos estas medidas estas pautas estas normas y cada colección cada archivo implica una mirada particular de ver lo que tú estás haciendo es desnaturalizando un objeto que convive en la red y dotarlo de un nuevo significado y para poder tener como todo todos los hilos de ese gran tejido bien sustentados creo que si la parte técnica es fundamental y también considero que si va a versar con el repositorio de la biblioteca habría que analizar algunos de los lineamientos para compaginar esta propuesta que tú haces con la que se hace dentro de la biblioteca solo estas son algunas recomendaciones yo creo que estás apostando a una transversalidad archivística en todo sentido celebro muchísimo Ana Paula este tipo de esfuerzos quiero felicitarte porque me parece un proyecto reivindicador y militante y me parece que hace el archivo no solamente un enunciado sino que hace del archivo un acto el acto de estar ahí sin duda la teoría debe ser traducida a la acción para tener un carácter performativo sobre el presente y me parece que es el gran valor de tu proyecto las imágenes en esa dimensión de repositorio creo que son un arma y tú lo acabas de decir la consolidación de un espacio seguro felicidades Ana Paula por esta labor solamente te conmino a revisar textos técnicos para que podamos sustentar con más carnita el proyecto pero felicidades bueno pues muchísimas gracias por todo lo que lo que mencionas Nayeli estoy muy consciente de esto lo que estás diciendo la parte pues teórica del archivo y cómo archivar literalmente el hacerlo el quehacer de archivar creo que es algo que sí no diría descuidado más bien creo que es algo que aún no he explorado porque pues como se puede ver este en pañales esto y pues es pues literalmente empezar a poner en palabras algo que que empezó en una conversación con una colega y sí estoy de acuerdo en todo lo que mencionas y todos estos textos que me que me recomiendas los voy a leer claro que sí y también conversar la parte de los lineamientos de que pues bueno están en el archivo histórico de la Ibero es algo que obviamente a lo que se tendrá que adaptar este archivo si llega a suceder ya en una cuestión real y pues nada muchísimas gracias por todo lo que comentas esto de diferenciar entre repositorio y archivo creo que es algo que todavía es que suena que estoy pues yándome por la tangente pero realmente es algo que sigo explorando yo pienso en el concepto de repositorio como un contenedor ¿no? obviamente un contenedor como algo a lo que se le da orden y creo que sigue ligado con el concepto de archivo yo lo concibo como un tipo de archivo tú me corregirás si no es así pero creo que así lo así decidí que fuera ya conversándolo con Yolanda como un repositorio porque estas imágenes existen y ya están en la red y como tú mencionabas y mencioné durante mi presentación busco darles un orden para pues potencializar su pues sus discursos ¿no? porque están ahí yo no estoy si obviamente al ordenar estás haciendo una labor pues curatorial e implica una cuestión de selección sin embargo y la potencialidad de esas imágenes ya las tienen y por esta parte que tú me mencionabas acerca del territorio ¿no? o sea cómo haría pues esto de Chihuahua y en un inicio esta selección que yo hago es partiendo desde mi experiencia porque creo que eso es algo que me importa mucho para este proyecto que yo no voy a hablar por cosas que yo no he vivido más allá de mi subjetividad y mis privilegios y por supuesto lo que significa mi feminismo y muchas cosas lo que yo viví yo puedo hablar del 8 de marzo y puedo enunciar cosas que están cercanas a mí sin embargo creo que el hecho de que sea colectivo abre la posibilidad de que entonces sí se pueda enunciar desde Chihuahua por una mujer de Chihuahua o una mujer que estuvo ahí durante una marcha o sea creo que eso es cómo lo llevaría a cabo no sé si esa fue la pregunta exactamente pero creo que esa pues sí sería mi respuesta y muchísimas gracias si me puedes pasar los textos que me recomiendas te lo agradecería mucho y me encantaría seguir revisando contigo este proyecto muchas gracias muchas gracias Ana Paula me voy a permitir hacer un comentario rapidísimo que es Ana Paula sí creo que la parte de la diferencia entre el repositorio o cómo lo vamos a conceptualizar tiene que estar ahí sobre todo tienes desarrollada la parte del archivo tienes lecturas me parece de coloniales tienes a Derrida tienes otros autores propios de la Universidad Iberoamericana como a Nava Ricardo Nava y hay que tejer ahí ese hilito solamente para entender cuál es la diferencia en el repositorio y qué impediría hacer un archivo en esta dimensión conceptual que se le ha otorgado a partir de bueno tradicionalmente ¿no? entonces cómo se construye eso para darle mucho más fuerza a tu proyecto bueno muchísimas gracias Ana Paula muchísimas gracias tanto a Mayeli como Ana Eli por sus comentarios que les serán de gran utilidad para la continuidad de su proyecto sin duda un proyecto trascendente por su significación en un contexto histórico y social tan específico por esa razón tiene delimitaciones temporales establecidas desde el inicio es decir una pretensión de poner en resguardo una documentación que ha estado moviéndose en estos depósitos digitales y que sin duda alguna trasciende por los acontecimientos que fueron sumándose uno tras otro yo también felicito a Ana Paula por su por su implicación su gran implicación en este proyecto y por sentirlo siempre vinculado a una experiencia de orden personal que trasciende a una complejidad mayor en la sociedad mexicana actual muchísimas gracias a las tres bueno ya tenemos de nuevo aquí a Caterina le agradezco por favor que pueda acompañarnos escuchar su voz está hacia acá Caterina por favor sí aquí estoy muy bien entonces si te parece vamos a darle la palabra a la doctora Claudia de la Garza para que haga también sus comentarios y ya después te refieres tanto a los de Mayeli como perdón a los de la maestra Flores como a los de ella ¿te parece? muy bien entonces doctora Claudia de la Garza bienvenida muchísimas gracias por su presencia y su colaboración en este ejercicio adelante muchas tardes al contrario muchas gracias que quiero felicitar por este trabajo que has hecho en estos años y sobre todo porque veo un interés y unas inquietudes muy coherentes que tienen que ver no solamente con su trabajo de investigación o el trabajo que estás haciendo académico sino también con los trabajos que has y los proyectos que desarrollas en las redes y en tu vida digamos la verdad es que me lo curioso mucho haber sido tu profesora y ver este desarrollo hace tantas aportaciones digamos desde diferentes frentes y bueno para entrar aquí al trabajo quiero agradecerte mucho también tu confianza para permitirme leer este trabajo y espero que los comentarios que tengo desean de provecho me parece que el tema digamos las hormigas bordadoras y este proyecto que abordas es un proyecto muy interesante que tiene muchas posibilidades de encarar y considero que estos puntos que van a ser sus ejes digamos de entrar desde el punto de vista de los aspectos de pensar en otro tipo de relaciones a través del arte me parece muy lindo digamos me parece como una adecuación muy importante digamos de conceptualizar y mirar estas este tipo de prácticas que se están dando desde otros lugares de lo que podemos llamar el campo artístico creo que de entrada utilizar a rita de gato digamos un marco que se permita marcar digamos situar a estas mujeres y esta práctica en un campo expandido digamos un poco más desde lo global nos sirve mucho y no me lo pienso que no hay que soltarlo de pronto cuando te metes ya más a a la situación de esta mujer ahora voy ahora voy a explicar por qué lo siento bueno en cuanto al texto también me gusta mucho que hizo para cita para pensar en todo este tema de la frontera digamos y en este contexto de las fronteras en donde en realidad pensamos en una idea de frontera en medio abstracta en donde la frontera implica muchas cosas más allá de un espacio y termina incorporando bien esas similitas y con mucha potencia cuando dices habla sobre la idea del otro lado y se refiere a ese lugar donde habita la paternidad me parece normal este tipo de frases que realmente son muy fuertes y muy enano yo por otra parte creo que bueno tengo algunas preguntas que quisiera quisiera darte con respecto al propio fenómeno ya que observas ¿no? a la práctica cuando también me queda la duda si conoces a Marieta Marieta que es a esta curadora que también es un personaje central en esta historia que tú narras y me queda un poco también la duda aunque tú explicas que la invitan me queda un poco la duda de cómo se ve esa invitación o qué pasa detrás de esa invitación porque en artículos se diera como diferente esta explicación en distintas fuentes pues no me queda muy claro y creo que a mí me interesa mucho saber también qué había detrás ¿no? quién estaba detrás qué instituciones apoyaron necesitaría de un trabajo de cuatro años antes de comenzar la exposición que es un trabajo pues es muy largo que requiere mucho compromiso que lo que hay detrás sustentando esta posibilidad de trabajar en esta comunidad y también tengo otra duda que el municipio de Finca pasó después con ellas desde que hasta 2015 tienen toda esta experiencia que es reveladora que es muy importante en realidad para ellas como dentro de su comunidad con la valoración y la forma en que autorepresentan a partir de esta experiencia ¿no? en donde ellas cambian el rol y que no tiene solamente que ver con el arte sino que tiene que ver de manera fundamental también con el percibir un sueldo y tener un dinero y poder aportar a la casa de manera económica ¿no? entonces ellas ya están estos ya sujetos económicos que pueden temer tomar decisiones que cambian todas su papel frente a su familia su marido esta valoración de la actividad que realizan me parece que eso es importantísimo y que lo trabajas y que es uno de los puntos que pues ejes en su relato pero me pregunto ¿qué pasa después? ¿qué es que cómo continúa esta esta realización de la valoración a dónde la llevan cómo continúa esta práctica veía un poquito sobre el trabajo de la curadora de Marieta y veía que ya tenía toda una serie de otras exposiciones y experiencias digamos con comunidades con este tipo de interés en las posibilidades de curar y de sanar y de generar otro tipo de relaciones a través del bordado que es una práctica que creo que está cada vez tomando más fuerza y que me parece que tiene unos resultados muy interesantes pero habría que ver qué pasa después no quedarnos solamente en esto en este momento digamos una experiencia de equipo sino que yo tengo mucha curiosidad que no puedo encontrar tanto de qué más hacen las hormigas bordadoras ¿no? cómo continuó el estudio no sé si podría contestarme antes un poquito estas cuestiones para continuar en mi comentario ah sí bueno sí conozco a Marieta de hecho para decidir si iba a hacer este trabajo que no no necesariamente lo pensaba para hacer sino para cuando estaba pensando que iba a ser como artículo para esta para lo que me invitó la maestra Olga yo tenía en la mente estas piezas que había visto en una exposición pero no quería hacerlo de esas piezas hasta no conocer cómo a la persona digamos que lo había llevado el proyecto ¿no? entre comillas porque en realidad ella no es la que hace el proyecto sino son las mujeres junto con ella y entonces sí la empecé a ver dónde podía conseguir su contacto y pues sí de hecho la entrevisté entonces como que mi sí para trabajar este tema fue entrevistarla Eka te trabaste un poco quizá quitar el video ¿no? sí a ver le voy a escribir y en la actualidad y que en la actualidad ellas de hecho ahorita están trabajando piezas sobre el COVID y sobre las afectaciones que ha tenido el COVID en su comunidad y yo creo que sí tiene que ver con el arte en la cuestión económica porque si no se hubieran nombrado artistas no podían haber entrado a una galería de arte y desde la galería de arte es donde están vendiendo las piezas que les dan este sustento económico con el que tú bien dices que empezaron a participar dentro de su comunidad y que eso les dio otra imagen otra autopercepción y otra imagen también hacia la comunidad ¿no? y creo que ya muchas gracias te nos perdiste en un momento pero bueno creo que creo que sí puedo sacar en claro estas dudas porque sí definitivamente tienes razón porque esta categoría de arte ahí sí fue un lugar muy importante central en tu discusión y pensé más poco en esto en justo cuál era tu relación con Marieta porque creo que que se siente digamos en su cercanía lo cual es bueno es muy positivo en el sentido de que tenemos un gran mano ciertos informaciones digamos percepciones discusión en descripciones en donde en día es algo que está pensando detrás digamos de la producción de estas de estas visualidades ¿no? a mí me parece que definitivamente esta categoría que tú discutes tiene que ver con muchas cosas creo que aquí lo que estamos viendo aquí un un caso en donde está cruzado con precisamente el tema de la ciudad que está cruzado con el tema de la género y que creo que lo vean muy bien muy claro como esta relación ¿no? de estas mujeres de sus alcances en la comunidad creo que también tiene que ver con un marco que tú lo describes ¿no? como de colonialidad de la realidad de lo que estoy dando ahorita de gato pero que creo que ese marco hay que llevarlo también a la institución cultural a mí me parece que de pronto se siente hay varios elementos que trataría añadir digamos para que pudiera quedar o presentar digamos esas tensiones en donde se dan esas relaciones y que no queden obviadas ¿no? porque de pronto pareciera que Marieta llegó solamente y empezó como una construcción personal con un individuo aislado digamos y empezó a colaborar con ellas ¿no? entonces aquí hay que ir viendo como estos marcos que van significando esta relación y que permite que ellas continúen a mí me parece que es magnífico que ellas continúen trabajando y viviendo digamos de hacer que ha transformado ¿no? es muy interesante pero por ejemplo no sé pensar desde desde los personajes ¿no? que están narrados en tu texto por ejemplo las mujeres yo sé que es complicado nombrarlas a todas en un sentido pero me lleva la atención que ellas siempre son esta colectividad como homogénea ¿no? y tenemos el personaje María por esta parte es decir hay como una interacción entre culturas así que que no se da en ningún contexto de igualdad necesariamente no es que diga que no es una situación positiva digamos para ellas para nada ni desvalorar este trabajo sino más bien señalar estas tensiones es importante entonces creo que eso es lo que a mí me hace falta digamos en este texto por ejemplo mencionar cómo dentro de esta ¿qué hay detrás? ¿no? incluso qué pasa en esos museos en donde se han escribido los trabajos de estas mujeres porque por ejemplo leía un poco de los artículos que tú mencionas y otros que me fueron llevando y no es lo mismo el centro el par ¿no? de donde esta curadora trabaja de manera muy cercana que es un lugar de arte comunitario en donde se busca precisamente generar este tipo de experiencias que tienen que ver con estas palabras que están usadas en el empoderamiento de las comunidades que yo no lo llamaría con esta palabra pero sí de generar un inventario un trabajo cercano a las comunidades que duran en el museo y además que se relacionan con él que en este caso por las relaciones migratorias es así ¿no? entonces hay una percepción de estas obras de cómo resulta esto sobre todo con relación a la categoría arte ¿no? y hay otra por ejemplo en el de arte popular en el mar en donde incluso en el artículo que tú mencionas hay una cinta de Walter Costa diciendo que ellos también hay expresiones de cuerpo teológico entonces hay diferentes maneras de leer este arte y creo que se construye una categoría que es muy útil digamos y que al final ese es el punto ¿no? ¿qué se está buscando digamos con este trabajo comunitario que tiene que ver con este de la cultura social pero dentro de estructuras ¿no? yo yo pienso que es importante por ejemplo pensaba que tenía de por ejemplo que habla un poco de las políticas culturales ella habla mucho de del museo de esta implicancia política desde el museo aquí a lo mejor no es necesario rezar tanto en eso pero sí lo que ella habla es como en estas relaciones entre instituciones y comunidades ¿qué pasa? ¿no? yo creo que ahí te puede ayudar para ir respetando los niños que te ayuden no sé incluso pensaba en la forma de encarar el patrimonio nosotros en durante las últimas décadas tenemos a los diseos que están interesados en otro tipo de trabajos comunitarios donde se ha escampeado digamos el paradigma de nuestros tradicionales que están presentándose como actores políticos también como agentes que van a entrar en contacto con las comunidades que lo rodean que van a hacer para hacer actividades para hacer una mejora para convertirse también en parte de esta construcción de ciudadanía que se buscan y las ciudadanas no pueden tener sociales ¿no? entrar precisamente en el trabajo de la institución social es importante digamos tomar en cuenta en lo mismo como dentro de este contexto de instituciones como se da en específico las que vos estás viendo ¿no? no me refiero a que a irte a volar digamos con crearnos el panorama sino al contrario a situar de manera más precisa este fenómeno ¿no? la manera que se entienda también en qué contexto en qué contexto trabajan no solo ellas sino también esta curadora que es parte fundamental de esta propuesta ¿no? incluso también creo que habría varias por ejemplo frases o afirmaciones que tú manejas que podrían más usarse ¿no? como en este sentido por ejemplo en un momento hablas de la consideración de la de la virtualidad ¿no? como ellas usando su propio lenguaje que es un poco lo que también maneja el discurso de la propia curadora donde ella quería que encontraran su propio lenguaje su propia voz y claro que lo hacen narrar ciertas historias muy íntimas muy inestacionales de lo que hablas ahí pero creo que desde la técnica del patchwork que es seleccionada desde el tipo de historialidad que genera en el patchwork tiene que ver mucho también con la propiedad mis propios imaginarios digamos que va que va que respalda a nuestra curadora ¿no? tiene que ver también con el arte chicano que tiene que ver con el el exoto que tiene que ver con todo un repertorio visual con el que ella trabaja y que es por ahí donde guía al final es un tú lo comentas también ¿no? que ella confiesa o era algo así que necesitaba su respuesta a palabras que ella contestaba que había pensado mucho como en el tipo de historialidad que se buscaba en los conocidos para también poder colocar digamos este tipo de historialidades entonces sí definitivamente no es que se ha parado en la parte económica de las aqueorías que se usan y de la construcción que se propone y creo que ahí faltaría un poquito matizar o problema matizar es no señalar algunas de estas tensiones digamos que no quedan muy claras digamos pensaba también en que tú invitas a esta autora ya tiene varios textos que cuando le hablan de o pone intención digamos de lo que tenemos cultural aquí podríamos a lo mejor lo denar un poco ver como no de ninguna manera desvalorando una práctica que me parece que sobre todo saber que continúa pero sin contextualizándolo ¿no? eso es un poco muy importante muchas gracias Claudia Caterina por favor sí bueno a ver son un montón de cosas pero creo que sobre lo de las tensiones de los museos y como ser más específica bueno también tengo que aceptar que estaba como en el en un cierto tipo de formato que tenía que cumplir para el objetivo primigenio que era un artículo pero más allá de eso creo que en cierto sentido lo de las tensiones a mí me parece muy importante recalcar que sea el museo que sea con las mejores intenciones y las prácticas y las mejores prácticas comunitarias que fuesen posibles justo la tensión es que solo a través de la legitimación del museo que al final es una institución certificadora es que estas mujeres podrían cruzar esta frontera que todo un sistema que es el estado nación y el capitalismo básicamente porque son mujeres leídas como mujeres pobres indígenas no les hubiera permitido pasar y creo que esa es una de las mayores tensiones y las contradicciones pero estoy de acuerdo en que a lo mejor sería sumamente interesante como específico explicar las diversas tensiones específicas de cada uno de los espacios en donde se llevó esta exposición pero siento que y aunque me parece que es muy importante si no lo hice tanto fue porque para mí lo principal era justo decir que estuvo muy padre que llegaran al museo pero que ahí al menos en mi posición no es donde encuentro lo fundamental de esa práctica cultural que para mí lo fundamental va en el espacio íntimo que ellas construyeron y que aún a pesar de no sé cómo decirlo que sólo a través de estar ahí con ellas podrías reconocer en cierto sentido y eso me lleva a pensar mucho a lo que me dijiste y que creo que tienes una total razón es como estas mujeres se vuelven un colectivo como ella es un colectivo y la curadora es un individuo y que creo que sí tendría que trabajar en eso y me lleva y iré hacia lo de Maye a la pregunta que me decía Mayela acerca de qué otros papeles de interpretación de interpelación perdón hacen ellas en tanto agentes y creo que ahí yo tendría que decir que para poder llegar a eso tendría que ir todavía más hacia el proyecto y ya ir con ellas y hacer otro tipo de experiencias que ciertamente creo que con lo que tengo ahora a la mano de información no podría realizarlo pero sí creo que su papel como agentes y de negociación está fundamentalmente en este espacio íntimo de compartir y que ahí para mí es lo valioso creo que justo por eso no me interesaba tanto centrarme en los museos sino más bien decir lo importante al menos en mi sentido es que están construyendo un espacio de abra y de escucha activa y a través de eso sí se producen estas piezas y sí creo que también estoy de acuerdo en que son piezas introducidas a partir de una mente que ya sabe cómo funciona el sistema y les dice a ver podemos hacerlo desde acá pero que también a la vez se hace este espacio de escucha activa y de reformulación de los deseos y sobre todo sobre todo de los dolores que es creo que lo que comparten ahí y justo ellas dan a cuenta que tenían problemas físico-emocionales de depresión y que a través de la escucha y eso comenzaron como a darse cuenta que no era un problema individual y como dicen los dolores individuales muchas veces más bien tienen un origen político y ellos empezaron a notar que era un problema que tienen las mujeres de su comunidad y creo que en ese entonces desde esa conciencia hay otro poder de negociación que eso no resuelve la cuestión enorme del estado nación capitalista moderno pero definitivamente al menos crea un espacio al menos por un instante seguro para ellas y que creo que eso es fundamental creo que eso es sobre también lo de Maye y ya no me quiero porque sé que ahora sí creo que ahora sí nos llevamos más tiempo Maye me hacía como una última pregunta creo que es muy poderosa la pregunta que me hacías que sobre mi lugar en el sistema y qué efectos tendría la escritura de esto creo que eso es muy complicado y me la haces como en un momento que yo me la estoy haciendo todo el tiempo esta parte de emigrar de la licenciatura al mundo laboral de precarización en nuestro caso de la cultura y me haces pensar mucho en esto porque creo que de forma muy idealista y a lo mejor siempre uno creería que pues hacer visibles en un texto de este tipo y mencionar cómo las categorías se contradicen y determinan a ciertos sujetos pero también abre posibilidades de otras formas de expresión pues creo que es lo interesante y lo primero que tendríamos que hacer pero fuera de eso también me parece una manera muy optimista y a lo mejor siempre de hablar de nuestras capacidades y al menos en mis últimos diálogos interiores sobre los efectos creo que tal vez más bien yo aprendo de ellas y de muchas otras experiencias no sé pienso en Atenco pienso en mujeres de la tierra y de experiencias que desde otras técnicas y materialidades lo hacen es que tal vez se trata de decolonizar nuestros propios deseos y lo digo porque frente a acabar una carrera y pensar bueno y ahora qué y qué se supone que es a lo que aspiro pues este sistema ¿no? capitalista moderno estado nación etc de género pues inserta en nuestros propios deseos ¿no? en qué esperar en qué en qué sentido de del hacer o del que hacer me persisto exitosa y creo que en cierto sentido al menos la lección que yo tomo como como estas experiencias de hormigas bordadoras y tantas otras resistencias que andan por allá es que ellos tienen decolonizados en muchos sentidos los deseos ¿no? y entonces no se trata a lo mejor de aspirar a tener un libro que lean millones de personas sino tal vez se trata de aspirar a los pequeños espacios donde mi vulnerabilidad pueda persistir como un compartir un lugar seguro y también una propuesta a futuro no para los millones de personas pero tal vez sí para el pequeño grupo y creo que en cierto sentido por eso tal vez personalmente me siento siempre atraída a este tipo de cosas porque creo que por ahí hay propuestas que nos están diciendo tal vez tiremos un poco a la basura nuestros propios deseos para empezar a proponer otras cosas y por ahí empieza discutir sobre las categorías de arte y si de verdad nos interesa seguir estudiando el arte en tanto sea formulado pero no lo sé y creo que en ese sentido pues uno tiene que hablar como desde su lugar y tal vez empezar como lo hacen las hormigas bordadoras como lo hacen las personas de Atenco las mujeres de la tierra etc hablar desde el sentir y desde el pensar y hacer el sentir una opción válida como de propuesta y bueno creo que mi lugar en el sistema es en tanto muchas otras compañeras compañeres negociar con un sistema precarizado de trabajo pero también a lo mejor encontrar si tenemos suerte el pequeño grupo con el cual ir decolonizando nuestros deseos y querer otras cosas y creo que por eso también me gusta pensar en las hormigas bordadoras que a lo mejor lo importante no es que llegaran al museo sino a escucharse que parece sencillo pero en realidad no lo es y ya y bueno muchas gracias a ambas por sus comentarios para mí es un honor personalmente sus encuentros con sus materias me cambiaron toda la existencia en la carrera así que el hecho de que estén aquí hoy se los agradezco infinitamente también a la doctora Yolanda y bueno a todas mis compañeros compañeras y compañeres que con los que hemos venido peleando y construyendo lo que nos imaginamos y lo que esperamos poder hacer y bueno perdón por todas las dificultades técnicas No, no te preocupes Ekaterina muchísimas gracias también a ti no sé Mayela si quisieras decir algo más sobre la respuesta a tu comentario precisar algún detalle No, pues agradecer la recepción a la recepción y la escucha y pues lo que nos devuelve ¿no? y lo que coloca al contrario agradecerle gracias también Gracias Mayela por tu tiempo y tu colaboración muchísimas gracias Doctora Claudia algunas palabras para terminar esta mesa ¿Me escuchó? ¿Sí me escuchó? Este solo bueno también feliz de escucharte y de escuchar estas conclusiones pero te he hecho aclarar que no no es que pensara que el trabajo me parece perfectamente planteado desde el proyecto como un lugar muy importante pero más bien hay una parte que también no hay que olvidar ¿no? que es la institución desde donde viene Marieta ¿no? y que hay que hay que indicarla y localizarla dentro de todo este sistema de relaciones que también está ahí no para centrarla en eso porque definitivamente esto es un de acuerdo contigo algo importante que pasó ahí fue eso es decir si tuvo un verdadero impacto yo voy a mandar mis comentarios que se lo ponía ahí tuvo un gran impacto en este en este transformación digamos de esa práctica fue en la comunidad más allá de todo lo que fue al pasado más allá de la crónula y de la vida pero bueno más allá de eso solo agradecerte porque es muy lindo escucharte en esta conjunción y una razón muy emocionante entonces bueno gracias por por la confianza y por invitarme a leer muchas gracias Claudia bueno llegamos al final de nuestras mesas de trabajo del día de hoy ha sido pues una jornada intensa yo diría que sumamente nutritiva hermosa esta mesa final creo que nos revela a todos los caminos por los que están transitando los pensamientos las ideas y las propuestas también de no solamente pues jóvenes profesionales prácticamente ya mujeres mirando también al universo del feminismo en los contextos diversos de nuestra realidad contemporánea sino haciéndolo además desde un pensamiento situado desde una postura crítica y sobre todo ese territorio que se han sabido construir para poder producir sus enunciaciones yo las felicito creo que nos felicitamos también todos los profesores que estamos aquí que han sido sus maestros y sus maestras y que sin duda alguna pues pues nada verlos crecer es parte también de la vida profesional a la que nos dedicamos me da mucho gusto fue un placer compartir sus ejercicios y sus trabajos durante todo este semestre y nada no no me despido porque nosotros nosotros ahora seguimos para atender todos los comentarios y las sugerencias de los profesores aquí invitados en el día de hoy nos volveremos a ver en los próximos días vayan procesando todas las ideas y las sugerencias que les han hecho y pronto ya los convocaré para volvernos a ver y seguir en este proyecto del seminario de investigación 3 que los conducirá felizmente a la conclusión de su etapa de licenciados la vida continúa y nos reencontraremos seguramente en otras etapas de su proceso de trabajo futuro un abrazo a todos chao chao cariños y ahora voy a poner ya los créditos para pues cerrar nuestra etapa final aquí están los créditos de nuestra mesa con el agradecimiento repito a todos los profesores que han estado con nosotros como comentaristas pues igualmente la felicitación a todos los estudiantes por supuesto para los que nos escuchan esperamos también el día 19 que estén con nosotros en el estreno a través del canal youtube del departamento de arte de la universidad iberoamericana para que además a través del chat puedan intercambiar sus opiniones con nuestros estudiantes y aportarles quizás otras ideas y otras sugerencias muy buenas tardes a todos y muchas gracias gracias